Y pues bueno, bienvenidos a este curso de marketing sensorial, espero que les guste. Vamos a comenzar con el curso. Les voy a compartir por acá la pantalla. Todos los días tenemos que decidir qué color o qué modelo de zapatos ponernos. También tenemos que decidir cómo nos vamos a vestir. Y cuando vamos a las tiendas, vemos imágenes como esta, ¿no? Saturado, saturado por todos lados. Hacia dónde volteamos, qué color de prenda, qué tamaño, qué modelo, qué estilo. Es muy difícil el tomar una decisión. Pero si yo les dijera que más del 95% de las decisiones que tomamos día a día son gracias a nuestro subconsciente, ¿me creerían? Se dice muchas veces que incluso antes de entrar a una tienda ya tomamos la decisión si vamos a comprar o no. Y a veces compramos algo que seguramente a todos les ha pasado, que compran algo y cuando llegan a su casa dicen, ¿por qué me compré esto? ¿No? O no lo vuelven a usar nunca y lo dejan ahí en el clóset. Esto es muy común y esto es gracias a la influencia de los sentidos, a la influencia del marketing sensorial, a las emociones y a las experiencias que nos hacen vivir las marcas y que influyen en nosotros de manera tal que nos hacen comprar algo sin ni siquiera darnos cuenta. Y les digo que esto es gracias a los sentidos, al conjunto de los cinco sentidos, porque lo vamos a ir viendo a lo largo de este curso. Y no es gracias a la publicidad tradicional. La publicidad tradicional se basa sobre todo en la vista y en el oído. Pero ¿qué es lo que pasa? Que la vista ya está súper saturada, ¿no? Cuando vamos caminando en la calle, vemos cosas como esto, ¿no? Esta es una imagen de Nueva York, por supuesto, pero en la Ciudad de México y otras grandes ciudades no estamos alejados de este tipo de imágenes. Hay anuncios publicitarios por todos lados. No solo en la calle, ¿no? Sino que en nuestro celular, en el cine, incluso en los cortos te muestran anuncios antes de la película, en los centros comerciales, incluso a veces ponen anuncios en las escaleras, anuncios en bupies adentro de los centros comerciales. Todo es visual, estamos saturados. Pero si yo les pregunto de qué anuncio visual, espectacular, o a lo mejor visual y auditivo, es decir, que hayan visto en la tele o que hayan escuchado en el radio, que sería rarísimo porque ya nadie escucha radio, escucha Spotify o alguna otra plataforma, ¿no? Pero algún anuncio que se acuerden que hayan visto la semana pasada, muy difícilmente se acordarían, ¿no? Sin embargo, muchas de las marcas siguen aplicando este tipo de anuncios. Pero, ¿por qué enfocarnos nada más en anuncios visuales y auditivos? Si en realidad percibimos el mundo por medio de nuestros cinco sentidos, ¿por qué no comunicamos de la misma manera? ¿Por qué no las marcas comunican también de manera sensorial y no solo con dos sentidos? Porque hoy, por ejemplo, hoy estamos a 23 de noviembre. Si yo les pregunto qué hicieron el 23 de noviembre del año pasado, ¿se acuerdan? Muy difícilmente, ¿no? Pero si les pregunto qué hicieron en su cumpleaños del año pasado, ¿se acuerdan? Seguramente sí. Porque si tuvieron suerte o les fue bien, fueron a comer a un lugar que les gusta, o les cocinaron algo que les gusta, fueron a bailar probablemente, les cantaron, les dieron abrazos, les dieron regalos, y si analizamos esto detenidamente, fue una experiencia que se vivió por medio de nuestros cinco sentidos. Fue una experiencia multisensorial. Es por eso que recordamos emociones y experiencias, no recordamos días. Si les pregunto qué hicieron en la Navidad, que ya estamos prácticamente a pocos días de la Navidad, pero si les pregunto qué hicieron en la Navidad del año pasado, seguramente se acuerdan también, porque es lo mismo, fue una experiencia multisensorial. Es decir, que a mayor número de sentidos, mayor la experiencia vivida. Y esto es algo que aplica para todo. Y en esto, se basa el marketing sensorial, en utilizar la mayor cantidad de sentidos posibles, para generar una experiencia que por supuesto sea agradable y que te haga comprar y te haga enamorarte de una marca. Porque normalmente lo que hacemos como microempresarios o como directores de marca, como mercadólogos, publicistas, diseñadores, normalmente decimos, bueno, ¿cómo se ve la marca? ¿Cómo va a ser el producto? ¿Cómo va a ser la tienda físicamente? ¿Cómo va a estar diseñada? ¿Cómo va a ser el empaque? ¿Cómo va a estar el anaquil? ¿El display? ¿El aparador? ¿Cómo se ve la marca? ¿Y cómo se escucha una marca? ¿Qué música va a tener la tienda? Etcétera. Pero tenemos que analizar también a qué sale una marca, cómo se siente una marca y a qué huele una marca. Esto es importantísimo. Y esto me gusta mucho compararlo con cuando nos enamoramos o cuando nos gusta a alguien. ¿Qué pasa cuando nos gusta a alguien? Primero nos llama la atención en la parte visual, por supuesto, ¿no? Vamos a algún antro, vamos a algún restaurante, a lo mejor a alguna cafetería, alguna fiesta, y nos llama la atención a alguien en la parte visual. Después, en el oído, platicamos con la persona, escuchamos qué nos tiene que decir. Un contacto que aquí no piensen mal, simplemente es cuando, si fuiste a bailar, pues ya hay contacto. Si estás en algún lugar, en algún restaurante, a lo mejor tocas la mano. Después viene la parte del olfato. Olemos mucho a qué huele la persona. Aunque no lo hagamos consciente, por supuesto que olemos a la persona. Y hay personas que les gusta hacerlo más. A las mujeres les gusta oler mucho. Las mujeres, este es un tip, son mucho más olfativas y auditivas. Y los hombres somos más visuales y táctiles. Entonces, nos gusta oler, nos gusta oler a la persona. Y al último, ya cuando pasamos por todo este proceso sensorial, al último, pues ya viene lo mejor, que es cuando ya probamos. Que ahí ya, eso sí, ya se los dejo a la imaginación de cada quien, como quieran probar. Pero es la etapa final, cuando ya estamos convencidos. Y lo mismo pasa con los productos, ¿no? Primero los vemos en el anaquel, en el aparador, en la tienda. Después los escuchamos. ¿Cómo los escuchamos? No nos hablan los productos, por supuesto, pero tienen etiquetas que leemos. Tienen redes sociales. Nos metemos a ver qué dice la marca. O sea, escuchamos al vendedor o incluso interactuamos con el producto, ¿no? Lo tocamos, nos lo probamos, sentimos el peso. Después lo olemos. Que les digo, las mujeres son más olfativas. Yo he visto mujeres que en las tiendas están oliendo los zapatos, las bolsas. Están oliendo a veces incluso las frutas, las revistas. Nos gusta oler mucho. Y después probamos al final lo mismo. Cuando ya lo compramos, nos lo comemos, nos lo ponemos, lo usamos. Entonces el proceso es el mismo, si se dan cuenta. Es por eso que las marcas cuando lo hacen bien y utilizan más de uno o dos sentidos, nos enamoran. Por eso en el marketing sensorial yo digo que tenemos que dejar de venderle a clientes y tenemos que venderle a personas. Personas con sentimientos, con emociones. Tenemos que dejar de vender productos y tenemos que empezar a vender experiencias. Tenemos que dejar de crear estrategias de marketing y tenemos que empezar a crear emociones. Tenemos que dejar de diseñar tiendas y tenemos que empezar a diseñar centros emocionales. Esta persona que está aquí, espero que la reconozcan por imagen. Probablemente algunos de ustedes están relacionados con la mercadotecnia o hayan tomado alguna clase de mercadotecnia y han oído seguramente de él. Él es Philip Kotler, reconocido como el padre del marketing, todavía vivo, todavía escribiendo libros y dando conferencias, desafortunadamente, y él en 1967 nos habla de los principios del marketing, de los fundamentos del marketing. Y él propone cuatro P's. ¿Cuáles son estas cuatro P's? Producto, precio, plaza y promoción. Veintiséis años después, por supuesto que el mundo fue cambiando, el mundo cambia muy aceleradamente y antes el marketing estaba enfocado mucho al producto. Es decir, que nos teníamos que acostumbrar a lo que las marcas y las empresas nos ofrecían. Teníamos que adaptarnos. De hecho, Henry Ford decía, el cliente puede escoger el color de auto que quiera siempre y cuando sea negro. Así tal cual lo decía. Entonces, nosotros teníamos que comprar un auto negro Ford porque no había más opciones, ¿no? Después empezó a haber más marcas como Volkswagen, como Nissan, como Honda, como Acura. Y hoy en día hay muchísimas marcas, ¿no? Ni siquiera me sé todas las marcas que hay en México. Entonces, fue cambiando todo el mundo, fue cambiando el marketing y esto se adaptó más a lo que busca el cliente y a las necesidades del cliente y no tanto a lo que nos adaptemos a lo que las marcas nos ofrecen. Por eso, 26 años después, se proponen cuatro CEs. Y estas son características, costo, conveniencia y comunicación, ya un poco más centrado en lo que busca el cliente. Por supuesto, les digo que el mundo fue cambiando a pasos agigantados. Hoy en día estamos en una era que es completamente tecnológica y estamos viviendo toda esta etapa del COVID. Pero en 1967, pues el mundo era otro, ¿no? Esas cuatro PEs no quiere decir que hoy en día estén mal, pero simplemente se lanzaron en una situación mundial que era muy diferente a la de hoy en día. No existía todavía el Internet como lo tenemos, no había redes sociales, no había smartphones, no había muchas cosas que hay en día. Por eso es que el marketing cambió de la mano con el mundo. Y por eso es que 26 años después de las cuatro CEs, que esto fue pura casualidad, no me lo busqué así, pero en 2019 yo publiqué este libro con este modelo de las cuatro SEs y fue casualmente 26 años después de las cuatro PEs surgen las CEs y 26 años después de las CEs yo propongo estas cuatro SEs. Estas cuatro SEs son un marketing mucho más centrado a los sentimientos, a las emociones, a las experiencias. ¿Y cómo generamos emociones y experiencias? Por medio de los sentidos. Todo el mundo lo percibimos por medio de los sentidos y eso llega a nuestro cerebro y se convierte en una emoción y una experiencia y al final compramos emociones y experiencias. ¿Cuáles son estas cuatro SEs? La primera son las sensaciones. Todo el mundo, les digo, lo percibimos por medio de sensaciones, de nuestros cinco sentidos. La segunda es la sinestesia, esta palabra un poquito rara que a lo mejor no habían escuchado, de la cual les voy a hablar más adelante. Nocomanancias, van a saber lo que es. Después vienen los sentimientos. Y al último, el subconsciente. Esto lo podemos ver también de esta manera. Primero, como un modelo, primero percibimos las sensaciones. Esto genera una sinestesia. Se convierte en un sentimiento. Por supuesto que las marcas buscan que el sentimiento sea agradable. Y esto llega al subconsciente. Y cuando se logra llegar al subconsciente, es ahí donde está el truco, donde está el secreto, y donde nos enamoramos de los productos y donde se produce la compra. Les voy a hablar primero de, por supuesto, de la primera de las SEs, que es lo más importante y que es a lo que me dedico hace más de 10 años, que es el marketing sensorial. Y estas son las sensaciones. Y cómo las marcas lo utilizan para convencernos de comprar algo. Primero está la vista, por supuesto, que es el sentido más utilizado que tenemos. La vista la sobreponemos sobre el resto de los sentidos. Les voy a poner aquí un pequeño video. Me avisan si se ve, por favor. Si quieren pueden avisarme acá, Claudia, por favor, por el WhatsApp, porque no puedo ver el chat. We're never alone. And that is our strength. Because when we're doubted, we'll play as one. When we're held back, we'll go farther. And harder. And if we don't fit the sport, we'll change the sport. We know things won't always go our way But whatever it is We'll find a way And when things aren't fair We'll come together for change We have a responsibility To make this world a better place No matter how bad it gets We will always come back stronger Because nothing can stop What we can do together Bueno, este es un video Que nos muestra con una manera visual Por supuesto Una parte muy sentimental Nike es de mis marcas favoritas Y lo hace de manera espectacular Con un video corto, con un anuncio Que normalmente los anuncios Yo los odio, no son muy buenos Pero con un anuncio como este Bien hecho Conecta realmente con nuestros sentimientos Y lo hace de una manera muy bien Para que recordemos la marca Y recordemos el momento Por el que estamos pasando Les digo que cuando las marcas lo hacen bien Eso es lo que buscan Una conexión emocional Como esta Porque la vista Simplemente con imágenes Puede conectar con nosotros De una manera impresionante Y sobreponemos la vista Del resto de los sentidos Normalmente es el sentido Que más utilizamos La gente siempre te dice ¿Ya viste qué rico se ve eso? ¿Ya viste qué bonita flor? Y es difícil que alguien te diga No sé, caminando por la calle Y te diga A ver Vamos a oler ¿Ya oliste qué rico? Huele esta flor Que me acabo de encontrar aquí O detente escuchar Escucha el sonido De los pajaritos Que están Difícilmente lo hacemos Estamos muy acelerados Nuestro día a día Y solo usamos la vista Para todo ¿No? No nos acordamos Que tenemos Otros sentidos Pero cuando las marcas Lo hacen bien Como les decía Pues logran posicionarse En nuestra mente De una manera impresionante Por ejemplo aquí Si yo les pregunto ¿Qué marca piensan Cuando ven esto? Seguramente me van a decir La marca En cuestión de segundos Y ni siquiera estamos viendo Un logotipo El nombre de la marca Ni la tienda No estamos viendo nada Solamente Un anillo Sobre una caja de color Pero ese color Es un color muy característico De una marca De lujo Que se adueñó Se posicionó De este color Y cuando las marcas Tienen tiendas Utilizan estrategias Diferentes Que ustedes saben Muy bien O han escuchado O se han dado cuenta Cuando van a un almacén De descuentos Una marca De precios Que quiere Transmitir Que son económicas Que tienen buen precio Pues tienen mucha ropa De cada prenda Tienen muchísima ropa Amontonada Y si no está Tu talla Incluso preguntas En el almacén Tienen otras 10 De tu talla A veces A mí me choca Porque luego Porque luego no puedes Ni ver la ropa Hay tanta Y está tan Amontonada Que te cuesta Trabajo Incluso hasta verla Pero esa es la estrategia Que sientas Que hay mucha Y que por eso Es barata Por el contrario Las marcas de lujo Tienen Una de cada cosa Y en realidad Muchas veces Se llevan esa Y no hay otra En bodega Era la única Y lo tienen acomodado De una manera Tan especial Que parece Casi casi Como un museo Incluso no quieres Ni tocar A veces el producto Se lo pides A la vendedora Y te da pena Tocarlo Si no lo vas a comprar Y eso es lo que provocan Que realmente Tú percibas Como caro El producto Como algo lujoso Y además Incluimos aquí La iluminación La decoración Los colores Los espacios El tamaño De los De los techos Todo Todo eso es visual E influye En cómo percibimos Un producto Cómo percibimos Una marca Los chocolates Por ejemplo Cuando le ponen Una envoltura Plateada O como a los ferreros Que le ponen Envoltura dorada Pensamos De inmediato Que es un chocolate Caro Es un producto Bueno Es un producto De lujo Simplemente Por el color Los perfumes El 80% De la venta De la venta Del perfume Y estás probando Y estás probando perfumes Y ves una botella O ves un empaque Con un estuche Que trae el perfumito El llaverito O un bilé O algo Y te llama la atención El envase O el empaque Y dices A ver Ese ¿Qué marca es? Me lo deja A ver Y te llama la atención Por la parte visual Y eso lo saben Muy bien Las marcas De perfumes Y el 80% De la decisión De compra Es gracias Al envase Y no al perfume Como tal Y hay marcas Que explotan Mucho más allá De esta parte De la vista Por ejemplo Si ustedes ven Este auto ¿Qué emoción Les provoca? Piénsenlo bien ¿A qué se parece? ¿No se parece un poco A esto? Este auto Está diseñado Bajo una filosofía Japonesa Que se llama Kansai Esta filosofía Kansai Lo que hace Es que Despierta Una parte Del cerebro Cuando ves Este producto O cuando ves Un bebé Y esta parte No, perdón Estoy equivocado Disculpenme Esta no es La filosofía Kansai Este es el principio De la neotenia Una disculpa El principio De la neotenia Lo que hace Es diseñar Productos Que parezcan Bebés Y cuando nosotros Vemos un producto Que parece bebé Pues pasa lo mismo Que cuando vemos Un bebé ¿Y qué pasa Cuando vemos un bebé? Nos dan ganas De sonreír Nos dan ganas De abrazarlo Nos dan ganas De protegerlo No es casualidad Que la mayoría De clientes De este auto Son mujeres Y si se fijan bien Tiene ojos grandes Lo que simula Una frente grande Y una sonrisa Como un bebé Este es el principio De la neotenia En diseñar productos O personajes De caricatura O de películas Que parezcan bebés Para conectar Emocionalmente Con nosotros Y que queramos Abrazarlos Protegerlos Que nos hagan sonreír Y Disney Lo hace muy bien Desde hace muchos años Las princesas Si se fijan Tienen acciones De bebés ¿No? Frente grande Ojos grandes Boca pequeña Y sonrisa ¿No? Esto hace que conectemos Emocionalmente Con ellos Hace unos años Disney Compró Star Wars Y empezó a meter En sus películas Personajes Con Para abarcar Un público Más extenso Y no solo A los hombres ¿No? Una película De acción De guerra De espadas De disparos De naves Abarcaba Un público Principalmente Masculino Pero por eso Empezó a meter Este tipo De personajes Para conectar También con El público Femenino Y llegar A un público Mayor Y ya cuando Lo hizo De manera Todavía Más allá Fue cuando Lanzó Este personaje Baby Yoda Que pues Con eso Ya abarcó Todo el público Femenino Y en internet Está la prueba Que pueden encontrar Blogs Videos Cuentas De Instagram Este Por todos lados Hay Fotos Del Baby Yoda De mujeres Con su Baby Yoda El juguete Se agotó Etcétera ¿No? Entonces Esto fue diseñado Para conectar Con un público Mayor Es decir Más extenso No mayor De edad ¿No? Conectar Con el público De las mujeres Y cuando Empezó la pandemia La gente me decía Oye Pablo ¿Cómo te dedicas Al marketing sensorial? ¿Qué vas a hacer tú? Si las tiendas Están cerradas Y los sentidos Pues los vives En la tienda ¿No? Entonces ¿Qué haces Con el marketing digital? ¿O qué haces Con esto de la pandemia? Bueno El marketing sensorial Pues va más allá De la tienda física ¿No? Incluso desde la página De internet Tú puedes tener Nada más una página Porque sí O una cuenta De Facebook O de Instagram O puedes tener Una página Bien diseñada Con la tipografía Correcta La cantidad De texto Correcto Los colores Las imágenes Todo eso Comunica al final Ustedes creen Por ejemplo Que Amazon O que Mercado Libre No tiene súper Investigado Cómo debe de ser Su página Visualmente Y cómo debe de ser El layout Y todo el Journey Experience Para que hagas Una compra De manera sencilla Y rápida Por supuesto que sí ¿No? Esta parte De la vista Es desde la página Desde el Instagram Desde el empaque Desde todo Todo tiene que ver Con la parte de la vista Y tiene que incluir La psicología del color Los colores Espacios Todo es importante Para comunicar Y la tecnología Como va avanzando Como les decía Como el mundo Va cambiando El marketing Va cambiando La publicidad Va cambiando Y podemos lograr Cosas como esta Con estos drones Ya se está haciendo Este tipo De publicidad Esto lo hicieron En Asia Por supuesto Que ellos están Súper avanzados Y con esta parte De la tecnología Que se vuelven locos Bueno Esta parte De los drones Y aquí Juntan la parte De drones Con QR ¿No? Que también es lo que Ahorita se utiliza Con esto de la pandemia Entonces con este QR Tú podías escanearlo En el aire Y descargar un videojuego Y esto Ya lo están empezando A hacer varias marcas Alrededor del mundo Y les digo Que se hace uso De la tecnología O se aprovecha La tecnología Para comunicar En este caso Con la parte visual Y lograr cosas Como esta Llegamos A la parte De gusto Antes de Entrar de lleno En este tema Del gusto Me gustaría Dar un Un descanso De unos cinco minutos Para ver por acá Si tienen algún Comentario Alguna pregunta Voy a regresar acá A la presentación El gusto El gusto Es un sentido Que combinado Con el olfato Nos da el sabor En realidad En el gusto Están involucrados Casi todos los sentidos El 80% del sabor Viene del olfato Y ahorita Con el COVID Lo pudimos presenciar Que cuando se nos va El olfato Se nos va El sabor Y cuando teníamos gripa Desde antes Que existiera el COVID Nos daba gripa Y las cosas No nos saben ¿Por qué? Porque está muy conectado El olfato Con el gusto Y el resto También tiene que ver Con la temperatura La textura El color de la comida El color de los platillos El crujir Incluso cuando Te lo metes a la boca Y cómo cruje Un cereal Cómo cruje Una galleta Todo tiene que ver Con cómo te saben Las cosas Y aquí Yo les pido Que cuando tengan tiempo Hagan un experimento Que es muy muy padre Compren un cereal Como azucaritas Así de estos Que sean realmente crujientes O unas papas abritas Busquen un video De YouTube En internet Pongan simplemente Sonido Crujir de papas ¿No? O crujir de cereal Pónganse audífonos Y escuchen Ese crujir Mientras comen Unas papas O un cereal Por supuesto que la experiencia Se va a incrementar Y ahora Hagan algo Un poco diferente Con ese mismo sonido Intenten comer Una gelatina ¿Ah? Prueben una gelatina Cierren los ojos Y pónganse Con audífonos Un sonido Que busquen en internet Del crujir De unas papas O crujir De un cereal Y van a ver Como la experiencia Es súper rara ¿No? Van a querer Masticar la gelatina Como si fuera Realmente dura Y la experiencia Cambia completamente Por el puro sonido Pero en las tiendas No podemos Probar las cosas No podemos olerlas Entonces por eso Les digo que El gusto Es una combinación De sentidos Cuando vamos al súper Tenemos que Fijarnos Que comprar Simplemente Por la vista Y un poquito Después por el tacto Cuando agarramos Un empaque Con nuestras manos Y vemos si pesa Vemos cómo se siente Pero sobre todo La vista Se dice que Un empaque Es un anuncio De medio segundo Cuando vamos caminando En el súper Tiene en medio segundo Las marcas De impactarnos Hacia qué marca Volteamos a ver Y qué producto Tomamos ¿No? Y en la parte De gusto También está muy Involucrado el color Nos gusta Más la comida De color rojo Llama más nuestra atención Todo lo que es rojo Por eso es que Venden panditas Han visto que hay Bolsas de panditas De color rojo ¿No? ¿Por qué no venden Bolsas de panditas De color amarillo O verde? Porque nadie los quiere ¿No? Cuando eras niño Y tenías tus panditas De colores Y llegaba un amigo Y te decía ¿Me regalas uno? Le dabas tú el verde ¿No? O el amarillo Pero los rojos Eran para ti Nos llaman más Nos llaman más la atención Los rojos Hay dulces Que solo le ponen colorante Ni siquiera le cambian El sabor Solo tiene un colorante La golosina O el dulce Y de todas formas Seguimos escogiendo Los rojos Porque creemos O sentimos Que saben más ricos Aunque sepan igual Esto también Lo pueden hacer Con un experimento También interesante En donde Con gomitas Que compren de colores No los panditas Porque los panditas Si tienen saborizantes Diferentes De cada color Pero otras gomitas Que compren A lo mejor Más económicas Y que se las metan A la boca Con los ojos cerrados Muy difícilmente Van a saber Cuál es de qué color No lo van a saber Identificar Les van a saber Todas casi igual Pero si las ven Ustedes van a decir O a pensar Que las rojas Son más ricas Y les he hablado Hace rato Del crujir De las papas Las papas Ahoritas También están Muy estudiadas Por especialistas En psicoacústica Que estudian La forma Y el tamaño De las papas Para que crujan De una manera especial Y no solo Para que crujan De una manera especial Sino para que Se sientan En tu boca De una manera especial Y además Algo impresionante Es que le agregan Una sustancia Llamada Glutamato monosódico ¿Qué es esto De glutamato monosódico? Esta palabra Tan rara Es Una sustancia Que hace Que despierte En tu boca El quinto sabor Sabemos que tenemos En la lengua El sabor dulce Detectamos El sabor dulce Amargo Salado Y agrio Pero hay otro sabor Que se llama Sabor umami Este sabor umami Lo que hace Es que realza El sabor De los alimentos Nos hace salivar más Y al salivar más Las cosas Nos saben más Nos saben más rico La mayoría La mayoría La mayoría de productos De comida chatarra Y restaurantes De comida rápida Agregan Este glutamato monosódico En sus En sus productos Para Generar Este sabor Umami Y que las cosas Nos sepan Más ricas Por eso El eslogan De sabritas Que ya no No he visto Que lo usen Pero hace varios años Era A que no puedes comer Solo una Y eso es muy cierto Porque pruebas una Y con toda esta parte Sensorial Que les digo Del crujir De la forma Del sabor Con el glutamato monosódico Pues hace que Realmente No podamos comer No solo una Queremos comer Y seguir comiendo El gusto Estábamos hablando De el gusto Otra cosa Que utilizan Las marcas En este caso Los hoteles Que a veces me dicen Oye ¿Cómo puedo incluir Un sentido más? Si no soy una marca Que tiene que ver Con el gusto ¿No? En este caso Pues a veces Con una estrategia Tan sencilla Como lo que hacían Antes los hoteles Les digo antes Porque cada vez Veo que lo hacen Menos hoteles No sé por qué Pero es una estrategia Buenísima Cuando Llegabas al hotel Y En tu Cama Te dejaba Un chocolatito La Camarista O el lama de llaves Es un detalle Muy sencillo Pero que está incluyendo Un sentido más Y como les decía Al principio De esta En este curso Entre más sentido Se utiliza Más fácil Te crear Una emoción Una experiencia Entonces Con un detalle Tan sencillo Como poner un chocolatito En una almohada Estás incluyendo El sentido del gusto Pues bueno Retomando un poco aquí Les voy a ir diciendo En lo que voy avanzando Rápidamente Con las imágenes Acá hablábamos Del principio De la anotenia De cómo se diseñan Los personajes Parecidos a bebés Hablábamos del gusto Que es una combinación De los sentidos Gusto Y sabor Gusto y olpato Es igual a sabor Y vamos a entrar A esta parte Del tacto La forma en que se siente Una marca Tiene mucho que ver Con la calidad Que le atribuimos A un producto Aquí vemos una imagen De estos teléfonos Nokia Que probablemente Algunos de ustedes Llegaron a tener Y estos Nokia Pues eran Los líderes Era el líder En la parte De telefonía De esta marca Y tenía un juego Muy famoso De la viborita Que seguramente Llegaron a jugar Y este juego Se lo añadió Nokia A sus dispositivos Para poder Aprender O ayudar A los usuarios A que aprendieran A navegar Y a usar el teclado Y esto le funcionaba Muy bien a Nokia De hecho Una vez Un compañero De la escuela Me quitó mi teléfono De hecho Creo que era el teléfono De mi mamá Porque yo iba Creo que en la secundaria Primeros años De la secundaria Y Y lo puso En En mandarín Obviamente Yo no tenía ni idea De cómo leer El menú Y todo lo que decía Pero Como me sabía De memoria Los pasos Para llegar Al idioma Pude fácilmente Regresar Y cambiarlo A español Muy sencillamente Nokia Lo hacía muy bien Era muy amigable Pero después Se quedó dormido Se quedó confiado Y surgió Esto ¿No? Y aquí sí Hace rato me equivocaba Y les hablaba De la filosofía Kansai Bueno Aquí sí es La filosofía Kansai Esta filosofía Japonesa Lo que hace Es que cuando Entras en contacto Con un producto Despierta Una parte Del cerebro Que provoca Placer Es por eso Que queremos A nuestros Smartphones Al igual Que como queremos A veces A nuestros Primos Es con lo último Que tenemos Contacto Antes de dormir Para poner la alarma Checar el último mail Contestar el último whats Y con lo primero Que tenemos Contacto Para despertar Incluso Antes de ir al baño Lo ponemos Antes de nuestras Necesidades Fisiológicas Incluso Si se dan cuenta Cuántas veces al día Tocan su teléfono Son muchísimas Y si a esto Lo incluimos Las redes sociales Y Y Y los juegos Y demás Y todo lo que hacen Que Despiertan esa parte Del cerebro O liberan esa hormona Que provoca placer Pues por eso es que son Tan adictivos Los teléfonos Y todo lo que hay Alrededor de ellos Y esto tiene que ver Completamente Con las tiendas Táctiles Antes En las tiendas De teléfonos Celulares Los tenían En una vitrina ¿No? En el Aparador Y tú llegabas Y decías Quiero ese Y muchas veces Incluso Te daban un Dummy Que era un teléfono Igualito Pero de plástico Que por supuesto No podías prender No podías jugar Con él No podías hacer nada ¿No? Era solo para ver El diseño Y el tamaño Pero las tiendas Se dieron cuenta Y empezaron a hacer Tiendas muy Táctiles Las tiendas De Apple De Samsung Best Buy Tú puedes llegar Y tocar Y conectar Y prender Jugar con lo que quieras Porque los mercadólogos Nos hemos dado cuenta De que compramos Porque tocamos Nos gusta sentir Las cosas No solo sentir Los productos Sino que en una tienda También Sobre todo En las zapaterías Muchas veces Para que los zapatos Se sientan más cómodos Se ponen alfombras Se han dado cuenta Que muchas zapaterías O áreas de zapaterías En las tiendas Grandes Departamentales Como Liverpool Palacio de Hierro La zapatería Tiene alfombra Con esto sientes Los zapatos Por supuesto Más cómodos Más confortables Y los acabas comprando ¿No? El tacto No tiene que ver Solo con lo que tocas Sino que también Tiene que ver Con el medio ambiente La temperatura ambiental De un lugar Debe de ser controlada Que sea la temperatura Ideal Para que no tengas Mucho frío y calor Y te quedes Más tiempo comprando Y también tiene que ver Con lo que ves A veces diseñamos Lugares con texturas Para que ayuden A comunicar Esa experiencia sensorial Metemos texturas De ladrillos Buros verdes Diferentes texturas Ambientales Que nos ayudan A lograr Esa conexión táctica Y ahorita Estamos en un tema Muy importante Con esta nueva realidad Como le llaman Este regreso De las tiendas Gracias a la pandemia Pues bueno Ha sido bastante complicado Porque mucha gente Sigue sin querer salir Mucha gente Que es mayor Mucha gente Que tiene alguna enfermedad Alguna condición Mucha gente Que si se está cuidando Mucho no quiere ir A las tiendas No están regresando A las tiendas ¿Por qué? Porque no les gusta Tocar Si de por sí Desde antes No nos gustaba Tocar algo Que alguien más Ya tocó No nos gusta Probarnos algo Y pensar Que alguien más Ya se lo probó ¿No? O no nos gusta En la fila Del súper Cuando están Las revistas Agarrar la revista Que ya todo el mundo Tocó Y esto es desde antes Del COVID Normalmente agarrábamos La revista Que estaba Hasta atrás Pensando que nadie Más la agarró Pero todos pensamos Igual Entonces en realidad Estamos recorriendo Las revistas Y estamos agarrando Al final Pues la misma Que todo el mundo Está tocando ¿No? Y ahora con la pandemia Pues menos queremos Tocar Hay muchas tiendas Que si sanitizan La ropa Pero yo no he visto Realmente una Por lo menos En el DF Que nos tomamos Más a la ligera La pandemia Y lo entiendo Por un tema económico Porque si cerramos todo Nos morimos realmente Pero yo no he visto Una tienda Que realmente Todo lo que la gente Se está probando O está tocando Lo separen Y lo saniticen O lo limpien Realmente no Yo veo que Lo que te probaste Lo dejas ahí Y alguien lo agarra Un empleado Y lo vuelve a colgar ¿Eh? Y esto No se los digo Para asustarlos Pero les digo que Está siendo un problema Y para las tiendas El recuperar De nuevo La confianza De los clientes Es el nuevo reto Que tienen hoy en día ¿Cómo van a lograr Que los clientes Regresen a las tiendas? Que quieran otra vez Comprar Probarse Tocar Y ese es el reto Y ese es el reto actual Y lo estamos logrando Por medio Justo de este tipo De experiencias De marketing sensorial Por medio De la iluminación La música Por medio De colores De diferentes estímulos Sensoriales Se puede lograr Por supuesto Que subconscientemente La gente Se sienta segura Se sienta Tranquila Y quiera regresar Y quiera comprar Pasamos al siguiente sentido Que es el Oído El oído Por supuesto Que es importantísimo Y básico Porque Casi todas las tiendas Tienen Música Es raro Entrar a una tienda Y que no tenga música De hecho Hay un restaurante Que me encanta Una pizzería Muy rica Muy chiquita No es famosa La Ciudad de México Pero A veces dudo de ir Porque no tiene música Y es Súper incómodo ¿No? Cuando no hay música No se vive La experiencia igual Y además La música Nos ayuda Además de Generar esa experiencia A aislar Los sonidos Y los ruidos Ambientales Cuando tú estás En un restaurante Que no hay música Es incómodo Porque escuchas La plática De la mesa Que está a un lado ¿No? O escuchas Cómo están cocinando Cómo prenden La licuadora Cómo Avisan que la orden Ya está Es incómodo Cuando vas al súper Y no hay música Lo mismo pasa A veces no ponemos atención Que en el súper Hay música Pero sí hay En la mayoría De súper hay Y cuando no hay Pasa lo mismo Escuchas el ruido De los carritos De la caja registradora De la gente hablando Es incómodo La música ayuda Mucho a eso A tapar esos ruidos Que son incómodos Y a generar Una experiencia agradable Y hay cuatro formas En las que Los sonidos Afectan a las personas Esto Aquí teníamos audios Pero No los vamos a poder Reproducir Por estas Fallas técnicas Pero no se preocupen Se los voy a explicar Cuando Escuchamos el sonido De una ambulancia Por ejemplo O un timbre Una alarma El sonido Nos afecta De manera Psicológica Nos alteramos Cuando Escuchamos El cantar De aves Nos afecta De manera Psicológica Nos relajamos O cuando Escuchamos Una canción De ópera O de música Clásica Nos podemos Llegar a poner Melancólicos Tristes Eso es Que nos afecta En la parte Psicológica Nos afecta De manera Cognositiva Porque si yo estuviera Ahorita aquí Tratando De dar la plática Y hubiera mucho ruido De la calle Alrededor de mí O de gente Hablando O estuviera En un centro Comercial Ustedes no podrían Ponerme Atención a mí Ni al ruido Que hay atrás Entonces Es una manera Cognositiva De afectarnos Y nos afecta De comportamiento Porque si yo les pongo Una canción De música electrónica Súper rápida A un volumen alto Y les digo Manejen en la autopista De México Acapulco A 20 kilómetros Por hora Escuchando esa canción Difícilmente Lo van a lograr Dependiendo La música Que escuchan En el coche A veces Pueden Acelerarle Ir más rápido Y querer llegar A un lugar antes Entonces Así es como Nos afectan Los sonidos Cuando las marcas Lo saben utilizar Muy bien Pues Lo que hacen Es generar Un audiologo Que Seguramente Si recuerdan Si ven Netflix Que estoy seguro Que lo han visto Alguna vez Por lo menos En la vida O que acostumbran Verlo seguido Cuando empieza Netflix Tiene un sonido Ese sonido Es el audiologo De Netflix Cuando prendes Una MacBook Lo mismo Cuando prendes Una PC Y tiene Windows Es otro sonido Cuando empiezan Cuando empiezan Cuando empiezan las películas El logotipo Del león De MGM Que ruge O cuando empieza Una película De Fox Y se escucha Esta música Tan famosa Eso es un audiologo Son sonidos cortos Concisos Pero fáciles de recordar Que nos impactan Que nos impactan Y así es como Las marcas Sonidos más concisos Más fáciles de recordar Y eso es hablando De sonidos cortos Pero cuando ya Escuchamos toda una canción Nuestro cuerpo Aumenta la producción De endorfinas Que esta es la hormona De la alegría Nos gusta escuchar Canciones Y todo el mundo Tenemos canciones Para relajarnos Canciones que nos ponen Contentos Canciones para hacer ejercicio Canciones para cuando Vamos en el coche En la carretera Canciones para estudiar Todo el mundo Tenemos canciones Para diferentes estímulos Y tenemos también Canciones que relacionamos Con alguna persona Con alguna época De nuestra vida Entonces imagínense Cómo impacta La música Y los sonidos Si las marcas Luzan bien Logran Que más del 80% De las personas Elijan productos En función de la música Que les gusta Y esto tiene que ver Con los BPMs O los beats por minuto Entre más rápida Va la música Son más BPMs Es decir Que nos aceleramos Los BPMs Empiezan O se comparan Con el latido Del corazón Normal Esos son los BPMs O los beats Estándar Cuando tú pones Más beats Más rápido Que el latido Del corazón Te aceleras Y cuando los pones Más lentos Te relajas Y eso lo dominan Los DJs Y por eso Cuando un DJ Es bueno Puede controlar El antro O la fiesta De manera impresionante Y hace que la gente Esté para arriba Esté bailando O que de repente Se sientan a tomar Y eso Lo saben también Las marcas Entonces por eso También cuando vas A un antro Y el cover Es barato Lo saben O lo hacen Porque el DJ No es tan bueno Entonces van a tener Ganancias De que la gente Va a estar sentada Va a estar consumiendo Va a estar tomando bebidas Si el DJ es muy bueno La gente va a estar parada Todo el tiempo En la pista bailando Y no van a estar Consumiendo bebidas Entonces tienen que cobrar más Por supuesto el DJ Bueno cobra más Pero también es lógico Que cobren más Porque Esa ganancia La tienen O la obtienen Del cover Porque ese día Todo el mundo Va a estar bailando Y nadie Nadie va a estar En la mesa Consumiendo alcohol Todo el tiempo bailando Entonces Eso lo saben Muy bien los antros Y lo saben muy bien Los DJs Y controlan A la gente De manera Impresionante Y también las marcas Cuando ponen Cierto tipo de música En una tienda Pueden lograr Que te relajes Y te quedes más tiempo O que compres más Y más rápido Por ejemplo Las tiendas departamentales Como Liverpool Y el Palacio de Hierro Cuando hacen metas nocturnas Muchas veces dicen Cerramos Hasta que se vaya El último cliente Pero ¿Qué pasa por ahí De la una de la mañana? Ya lo que quieren Es que se vaya El último cliente ¿No? Entonces ponen música Más rápida Y más fuerte Y la gente Se empieza a acelerar Y empieza a comprar Más rápido Y se va Tiendas como BearsCamp O Pull&Bear Todas las de grupo Inditex Están enfocadas A jóvenes Lo que hacen Es poner Música Con muchos VPNs Con muchos Beats por minuto Para que los jóvenes Se identifiquen Con la música Y se aceleren Y compren Yo he visto Que a veces Están hasta bailando ¿No? Mientras están En la tienda Escuchando la música Y también aquí Lo hacen Para ahuyentar Al público Que no quieren Es decir Que si entra Una persona De 45 años A Pull&Bear Se sale A los 10 minutos Se sale Porque el tipo de ropa Pero también Porque la música Los ahuyenta Y eso es lo que Buscan estas marcas Porque no quieren Que tú como cliente Te encuentres A tu tía O a tu Mamá Comprándote La misma blusa O comprándose La misma ropa Que tú Quieren Que te encuentres A tu compañera Del colegio A tu prima ¿No? Y eso lo hacen Gracias a la música Más del 39% Incrementa Las ventas Así como El tiempo De permanencia En un lugar Y nos ayuda A recrear El ambiente Que estamos buscando Es decir Con la música Podemos lograr Que la gente Se quede más Se vaya Más rápido Que Comre más rápido Que se relaje Que haga sobremesa En el caso De un restaurante Todo eso Gracias a la música Y no solo La música Es importante Como les decía Al principio Sino que también Los ruidos Los ruidos Y los sonidos Ambientales Hoy en día Por supuesto Que existe la tecnología Para desarrollar Productos Electrodomésticos Que no hagan ruido Pero imagínense Si una licuadora Una aspiradora O una lavadora No hacen nada De ruido Sentimos que no Tienen nada De potencia ¿No? Sentimos que no Estamos realmente Acabando con el polvo O licuando O lavando ¿No? Realmente esto Está estudiado Por especialistas Para generar El ruido exacto Que sientas Que el producto Es potente La otra vez Platicando Con un mercadólogo Que se encarga Mucho de la parte También de De los sentidos Pero de los productos Yo me encargo Más a los puntos De venta De las tiendas Él me decía Que hay Lavadoras Que generan sonidos Con los que tú Te imaginas Subconsciente Evidentemente Que hay unos enanitos O unos duendes Adentro Lavando tu ropa ¿No? Suena de esa manera Tan impresionante Que tú dices Oye esto Suena como magia ¿No? Y sale la ropa Súper limpia Gracias A los sonidos De los productos Las motos Las motos Hay unas que suenan Horrible Súper fuerte Y que yo digo ¿Cómo este tipo Va a ir en la moto Y cómo lo aguanta? ¿No? Pero hay motos Que suenan muy potentes Tal es el caso De Howlade Davidson Que tiene su sonido Patentado En varios países Del mundo ¿Y qué pasa Con las motos Eléctricas? Lo mismo que con Los coches eléctricos De la fórmula E ¿No? Está la fórmula 1 Que es la que Acaba de pasar Hace unos días En la Ciudad de México El gran premio El gran premio de la Ciudad de México Y está la fórmula E Para la fórmula 1 Todo el mundo compra Boletos carísimos Se agotan Cuestan lo que cuesten Y la fórmula E Los regalan por todos lados Porque nadie quiere ir ¿Por qué? Porque es muy aburrido Ir a ver una carrera En donde pasa un coche Rapidísimo Y no se oye nada Igual comprarte una moto Que está muy bonita Muy lujosa Muy llamativa Pero te subes a la moto Y no oyes el motor La experiencia Cambia muchísimo Aquí vemos A otro De mis grandes Héroes Tal cual Porque Esos son Y este que está aquí Es más difícil de identificar Pero este es Henry Ford De Henry Ford Ya les hablaba Al principio Lo que decía De los colores De los autos Pero también él Hay una película Que se trata De su marca Cuando tengan oportunidad Si no la han visto Véanla Se llama Creo que Contra lo imposible Es una película De Ferrari Contra Ford En estas carreras De Le Mans De hace varios años Y aquí Por increíble que parezca Se trata de que Una carrera En la que Ford Quiere diseñar El auto De carreras más rápido Para ganarle a Ferrari Y de esta manera Vender más autos Y Ferrari Quiere diseñar El auto De carreras más rápido Para ganar la carrera Y poder seguir Creando autos De carrera Dos enfoques Dos puntos de vista Muy diferentes Pero el sonido De los motores Es importantísimo En los autos Y en esta película Se logra muy bien De hecho Un Oscar Que pasa muy Desapercibido Pero Que es importante Es este Que se ganó En 2020 Por Donald Sylvester Y ganó justo Por la mejor edición De sonido De esta película Porque él logró Recrear El sonido De los motores De estos autos De carreras De aquella época De esta carrera De Le Mans Imagínense Para lograr Crear ese sonido Se dice fácil ¿No? Pero Hoy en día Todos los autos Tienen un sonido Diferente en el motor Y un sonido diferente Cuando cierras la puerta Incluso Y no es al azar Lo tienen muy bien estudiado Cómo debe de tener Los plásticos Y la forma Y el tamaño De la puerta Para que cuando la cierres Te sientas protegido Te sientas seguro Y pues bueno Todo eso se estudia Y todo eso No se deja al azar Y aunque a veces No seamos conscientes Influye en nuestra mente De manera subconsciente Y nos hace Comprar Y comprar más Voy a Hablar un poquito Del olfato No sé si me dé tiempo De terminar Pero vamos a Hablar Lo que se pueda Y al final Les voy a dar unos Seis minutos Para preguntas Acuérdense que Las pueden ir escribiendo Aquí en el chat Y al final Damos un tiempo Para leerlas ¿No? También comentarios Lo que quieran poner ahí Si les está gustando La plática Si no Si creen que Que estoy loco Que estoy inventando Todo esto También ahí pónganme ¿No? Toda esa retroalimentación Es buena Pues bueno Pasando al olfato El olfato Esto es el sentido Que más me gusta Es al que me dedico más Y esto Porque Es el sentido Más poderoso Que tenemos Y vamos a ver Algunos datos Muy interesantes Recordamos Solo Uno por ciento De lo que tocamos Dos De lo que bebemos Cinco De lo que bebemos Quince De lo que comemos O probamos Y treinta y cinco De lo que olemos Esto de acuerdo A un estudio De la Universidad de Rockefeller De Nueva York Imagínense Recordamos Más lo que olemos Que lo que pasa Por el resto De nuestros sentidos Y más del setenta y cinco Por ciento De las sensaciones Que afectan Al ser humano Están generadas Por el sentido Del olfato Todo el día Respiramos Se dice Que respiramos Como veinte mil Veces al día Y cada vez que Respiramos Olemos Es por eso que Lo podemos ver Como veinte mil Oportunidades De impactar Al cliente Porque un cliente Puede entrar A una tienda Y no voltear A ver una pantalla No hacer caso A la música Pero entra Respirando Entra oliendo Y desde ahí Lo podemos impactar Además Recordamos Hasta diez mil Olores Y solo Recordamos Doscientos colores Y las personas Recuerdan siete veces Más lo que huelen Que lo que ven Sin embargo Traten de describir Un aroma Que no es difícil Recuerdan mucho más Lo que ovemos Y esto pasa Porque el olfato Está conectado Directamente Con nuestro sistema límbico Y en el sistema límbico Es donde están Las emociones Y los recuerdos Los demás sentidos Pasan por toda Una serie De procesos Cerebrales Para llegar Al sistema límbico Pero el olfato Tiene un pedirecto Por eso Seguramente A alguno de ustedes O a todos Les ha pasado Que huelen Un perfume Y se acuerdan De inmediato De alguien A veces es bueno A veces no tanto Pero pasa ¿No? O huelen Entran a casa De su mamá O de su abuelita Y huele Y huele un platillo Que está cocinando Y nos transporta Directamente A nuestra infancia Cuando lo comíamos Las primeras veces Es tan impresionante El olfato Que los niños Cuando van al kinder O al maternal Reconocen su uniforme Gracias al aroma Y los bebés Los bebés Al nacer Lo primero que hacen Es respirar Y al respirar Como les comentaba Huelen Entonces Reconocen a su madre Gracias al aroma Este es un tip Para un Un evento caritativo Hay estudios Que demuestran Cuando se pone aroma A cítricos La gente Está dispuesta A ganar más Simplemente Por el aroma Por cómo influye En nuestro subconsciente ¿Y qué pasa Cuando vamos al cine? A veces decimos Voy solo a ver la película Ahora sí No quiero gastar O estoy a dieta No quiero comer palomitas No quiero comer nada Y cuando Olemos las palomitas Acabamos A fuerza Comprando palomitas O nachos O un hot dog O lo que sea Pero acabamos Comprando algo Por el puro aroma Cómo influye En nosotros Un estudio De la Universidad De Amberes En Mélgica Puso Aroma En En la biblioteca Para ver qué pasaba Y la gente Se empezó a llevar Más libros De Recetas de Cocina De Novelas románticas Y de sexo Solo Porque la biblioteca Olía A chocolate Así Incluyó En la gente Para Llevarse estos libros Sin saberlo Conscientemente Por qué Se los estaban Llevando Y les hablaba De los coches ¿No? También está el aroma De los coches Se conoce como El perfume más caro Del mundo El aroma De auto nuevo ¿No? Por supuesto Porque te tienes Que comprar un auto Cada vez que quieres Olerlo Y solo te dura Un par de meses Y cada marca Tiene su propio aroma Este aroma Es un aroma Que se le agrega Desde la planta Antes de que lleguen A las agencias Porque los autos Anteriormente Si olían algo Pero Ya no Porque Ya no utilizan Materiales como madera Muchos no tienen cuero Entonces ya no huelen Ya no huelen Como antes Y hay marcas de autos Como este Que es un Cadillac Que le agregan Aroma A coche nuevo Y lujoso Esto lo hacen Aromatizando El cuero De sus asientos Lo mismo hace La marca Rolls Royce Que pone Aroma A cuero Y madera En sus autos Porque les digo Cuando Los autos Se hacían antes Si tenían cuero Madera Y otros elementos Que hacían que olieran Pero hoy en día Ya esto fue cambiando Y ya No se percibe Un aroma natural Hay algunos aromas Como algunos pegamentos Algunos plásticos Que si llegan a oler Pero lo que buscan Algunas marcas Como estas De lujo Lo que hacen es Eliminar Esos aromas Artificiales De Productos sintéticos Y meterle Aromas artificiales De cosas naturales Como el cuero Y la madera Algo que le da Una sensación Más de lujo Y hay autos Tan impresionantes Modernos Como este BMW Que Va más allá Porque lo que hace Es que Tiene unos cartuchos En el aire acondicionado Como de tinta De impresora Lo que hacen es que Dependiendo Tu mood Los coges En el aire acondicionado A qué quieres que huela Ese día Y lo vas modificando Y cuando hablamos De marketing Olfativo Fuera Tiene La famosa Evercrombie Que Tiene tiendas Que huelen mucho Que cuando tú vas Caminando En un mall De Estados Unidos A varias tiendas Antes Ya detectaste Que va a dar Una Evercrombie Porque el aroma Tan fuerte Que se sale Es parte De su branding Parte de la marca Y esto De los aromas Es tan interesante Y tan importante Que Pantone Esta Empresa Que se encarga De los colores Seguramente Han visto Un pantonario Que utilizan mucho Los diseñadores Y que funciona Para que tú Escojas El tono O el color Exacto De tu logotipo De tu marca Para que cuando Vayas a imprimir algo Te salga del color Que tú quieres Y no Si escogiste Que tu logo Sea rojo Luego llegues Y lo imprimas Y salga naranja Tú tienes que saber Cuál es el pantone Exacto De tu marca Y siempre utilizarlo En todos los materiales Pues pantone Cada año Lanza el color Del año Y marca las tendencias Que siguen En cuanto a moda En cuanto a Colores de electrodomésticos De autos Pintura de casas Etcétera Y en el 2020 Pantone lanzó El Classic Blue Y acompañado Del Classic Blue Este año No solo lanzó Un color Sino que lanzó También un aroma Dándose cuenta De lo importante Que son los aromas Y lanzó El Classic Blueberry Un aroma Que acompaña A la perfección El color Classic Blue Y esto lo hizo En 2020 Para marcar tendencias No solo en cuanto A olor Sino también En cuanto No solo en cuanto A color Perdón Sino también En cuanto a olor Y algo muy interesante Que no mucha gente sabe Es que Los aromas De las marcas Ya se pueden registrar En el INTI El Instituto Mexicano De la Propiedad Industrial En donde tú registras El nombre De una marca O un logotipo Pues bueno Desde el 2018 Ya se pueden registrar Marcas olfativas La primer marca olfativa Registrada en México Fue esta El aroma de Play Doh Este aroma tan característico De esta plastilina Pues bueno Fue el primer aroma Registrado En México Ante el INTI Ya se pueden registrar Marcas olfativas Eso Nos da una idea De lo importante Que es el olfato Y de cómo se está dando cuenta De esto Las marcas Y el gobierno Y todo el mundo ¿No? De que el marketing Ya no se queda nada más En la vista Y el oído Sino que debe de ir Mucho más allá Y no solo se pueden registrar Los aromas Sino también los sonidos Aquí vemos una imagen Del café de la parroquia De Veracruz No sé si han tenido Oportunidad de ir Este café Cuando Más bien esta cafetería Cuando tú quieres Que el mesero Te sirva café Tú le pegas A tu vaso De vidrio Como se ve En esta imagen No te sirven En taza Te sirven en vaso Y tú le pegas Al vaso Y se produce Un tintineo Este tintineo Como se conoce Este efecto de sonido Hace que el mesero Se acerque Y te sirva Más café Pues ese sonido De pegarle Con una cuchara Al vaso Lo registró Ante el INPI Café de la parroquia Es decir Que ahora ellos Son dueños De ese sonido Y nadie más Lo puede utilizar Como parte De su marca O de su estrategia Y bueno Hasta aquí Quiero dejarlo hoy Para no quedarme Hablando De un tema Y se corte Quedan cuatro minutos Muchas gracias Espero que les Esté gustando Este curso Muchas gracias Nuevamente Juan Por la invitación Un gusto Estar por acá Ya llevábamos tiempo Como decías Planeándolo Por quien se Se concretó Y pues bueno Mañana Este Entusiasmado De que ya No vamos a tener Esta falla Y nos vamos a aventar De corrido Toda la parte Que falta Bueno Muy buenas Muy buenos días A todos Como están Una vez más Bienvenidos A este segundo día De Design Next Y además A este segundo Y lamentablemente Último día De este workshop De marketing Sensorial A través De nuestro Queridísimo Amigo Ya Amigo Del SI Monterrey Pablo Mercado Bueno Gracias Juan Otra vez Buen día Y pues sí Esperemos que Que hoy todo salga de maravilla Ya tenemos por acá la presentación Muy bien Ayer Estábamos hablando de La primera de las cuatro S ¿Recuerdan? Este libro que yo publiqué en 2019 Son las cuatro S Del marketing sensorial Y La primera de las cuatro S Son las sensaciones Que las sensaciones son Nuestros cinco sentidos Estuvimos platicando un poquito De cómo Se utilizan los cinco sentidos Para crear estrategias de marketing Por las principales marcas del mundo Algunos casos de éxito Y Ahorita vamos a retomar aquí Justo en En esta parte de marketing El pativo Que estábamos hablando De este sentido Que es el sentido más poderoso Que tenemos Y que muchas veces está Olvidado O lo dejan de un lado Las marcas A pesar del gran poder que tienen Aquí vemos una imagen De una escena De la película de Ratatouille Una película de Disney Buenísima Y en esta película Hay una escena En donde el crítico El crítico de alimentos Va al restaurante Donde trabaja Esta rata Y prueba Y prueba Una sopa Bueno prueba Un ratatouille Que es el nombre Del platillo Y en cuanto Lo huele Y lo prueba Se transporta De inmediato A su infancia Como Una cosa mágica Se transporta Cuando era niño Y su mamá Le hacía ratatouille Esto Es conocido Como efecto Proust Proust Este escritor Hace varios años Escribió una novela En donde él Narra Que al oler Las magdalenas Las flores Las magdalenas Mojadas Lo transportaban Como Como magia Hacia el pasado Esto Se ha analizado Años más tarde Con neurociencias Y se ha descubierto Que Cuando olemos algo O cuando comemos algo O cuando hacemos Las dos cosas Olemos Y probamos algo Esto Se conecta Con la parte Del cerebro En donde están Nuestras emociones Y recuerdos Que les platicaba ayer El sistema límbico Y es por eso Que se provoca O se produce Este efecto De recordar Cosas que hicimos antes Normalmente Los aromas Se quedan alojados En nuestra memoria Subconsciente Las primeras veces Que lo olimos Aunque no tengamos Consciente Ese Momento presente Cuando olemos algo O probamos algo Nos transporta De inmediato Al pasado Las primeras veces Que probamos algo La primera vez Que olimos Una loción O un perfume La primera vez Que olimos El café La primera vez Que olimos Las flores Eso está grabado En nuestro subconsciente Y al oler algo similar O al oler lo mismo Nos recuerda O nos remonta A ese momento Exactamente A veces Incluso ni siquiera Nos acordamos Del momento Como tal Pero nos sentimos De cierta manera Es por eso Que hay aromas Que nos gustan Y aromas Que no nos gustan Porque cuando Lo olemos Aunque no recordemos El momento Como tal Insisto Nos hace vivir Una experiencia Puede ser agradable O desagradable Por ejemplo Si a ustedes No les gusta El aroma Cítrico O el aroma Madera Por decir algo A lo mejor Es porque Las primeras veces Que olieron La madera O el cítrico Tenían malas Experiencias No sé Quizás iban A casa De su abuelita Y era Sumamente aburrido O lo regañaba Mucho Entonces hoy en día Cuando huelen Un cítrico O una madera No les gusta Lo rechazan Porque en el cerebro Se quedó guardada Esa mala experiencia Que tenían Con ese aroma Lo mismo pasa Por supuesto Con buenos aromas Y esto es lo que Buscan las marcas Generar Este efecto Que cuando Tú huelas Algo Te remonte A una experiencia Agradable Por supuesto Quieras regresar A esa tienda O quieras volver A comprar Ese producto Uno de los Peoneros De marketing Olfativo Es Disney Disney en sus parques Temáticos Pone Aromas a golosinas Y aromas a diferentes alimentos Como palomitas Y chocolate Que lo esparce A través de estos ductos Que vemos acá abajo Para que la gente Lo huela Le dé más hambre Y se le antoje Entrar a la tienda Y comprar más También utilizan Aromas en ciertos Juegos Para recrear Esa experiencia O esa sensación De magia Y en algunos Shows en vivo También Por ejemplo En Piratas del Caribe Sueltan humo Pero ponen aroma A pólvora Para que te sientas Realmente En ese mood En esa magia Ellos crearon Una máquina Que tienen patentada Que se llama Smellizer Que acá podemos ver El nombre Y por acá Por estas rejillas Es por donde Se está saliendo Todo el aroma De estas De estas golosinas Que ellos ponen Aquí vemos Una imagen De Galerías La Payette Galerías La Payette Es una tienda Departamental De París Muy famosa De hace muchos años Y ellos hicieron Un experimento Bastante interesante Primero En la tienda En la tienda normal Una tienda Común y corriente Sin aroma Le pidieron A los clientes Que hicieran Sus compras De manera natural Sin ver el reloj La única condición Era que hicieran Sus compras Sin ver el reloj Después de hacer Sus compras Les preguntaron Cuánto tiempo Sentían Que habían estado Dentro de la tienda Comprando Y las personas Decían Que sentían Que habían estado En promedio 45 minutos Cuando en realidad El tiempo Que habían estado Ahí Había sido De 40 minutos Es decir Que el tiempo Se les fue Un poquito Más lento Después Pusieron aroma En toda la tienda Y le volvieron A pedir a los clientes Que hicieran Sus compras Sin ver el reloj Y que comentaran Al final Cuánto tiempo Sentían Que habían estado Dentro de la tienda Las personas Mencionaban Que sentían Que habían estado 25 minutos Nada más Haciendo sus compras Cuando en realidad Había pasado Más de una hora Esto nos da Una idea De cómo un aroma Puede cambiar La percepción Del tiempo Que esto es Importantísimo A veces Mis clientes Me dicen Oye Pablo Si pongo un aroma En mi tienda Vendo más Pues depende De la estrategia Y depende De muchas cosas Pero no es magia Tampoco No pones un aroma Y te compran más No Pero se pueden lograr Cosas como esto Que si pones un aroma El aroma Es agradable Te gusta estar ahí El tiempo Se te va más rápido Entonces te quedas Más tiempo Adentro de la tienda Y por supuesto Que si estás Más tiempo Adentro de una tienda Pues eso se puede traducir En más compras ¿No? Siempre y cuando Los productos Sean buenos La atención Sea buena Etcétera Pero claro Que se puede lograr Incrementar las ventas Por medio del marketing Efectivo Y este es un muy buen ejemplo Algo Similar Hicimos Y digo hicimos Porque aquí Orgullosamente Participé En este proyecto Con mi agencia Sensórica Hace Ya unos Cinco o seis años Que remodelaron El palacio de hierro De la ciudad De México El de Polanco Que es el palacio De hierro Más grande Lo llamaron El palacio De los palacios Cuando hicieron Esta remodelación Me invitaron A participar En un concurso Porque ellos Querían Que la gente Dejara de recordar Al palacio de hierro Con el aroma De las galletas No sé si han entrado A un palacio de hierro Y han entrado Al área de dulcería Y huele Delicioso A unas galletas Incluso a veces El aroma Se va hasta Otros departamentos A veces Estás probándote Un zapato Y te llega Ese aroma Delicioso A las galletas Ese aroma Es gracias A las galletas Sukis Esta marca Sukis Que venden En la dulcería Del palacio de hierro Tiene unos pequeños Hornitos Y ellos están Horneando Todo el día O pequeñas Cantidades De galletas Y eso Libera un aroma Natural Muy muy rico Pero El palacio de hierro Le renta A Sukis Este espacio Para vender Sus galletas No es parte Ni siquiera De ellos Y ese aroma Es muy rico Pero llega A otras partes Del palacio de hierro Entonces Hace Les digo Como unos Cuantos años Cuando se remodeló Esta tienda De Polanco Ellos querían Incluir un aroma En la tienda Para que Representara Realmente Lo que representa El palacio de hierro Y no nada más Un aroma a galletas Entonces Lo que buscaba El palacio de hierro Cuando remodeló Esta tienda Era crear un aroma Que representara Que representara eso Lujo Estatus Prestigio Para que la gente Dejara de relacionar El palacio de hierro Con el aroma De las Sukis Y empezara A relacionar El palacio de hierro Realmente Con lo que ellos Quieren Con este lujo Este estatus Fue así que Participamos En la creación De esta esencia Exclusiva Del palacio de hierro Que le llamamos Espíritu Espíritu Del palacio de hierro Y esta esencia Espíritu Del palacio de hierro Fue creada Por un perfumista Basándose En todos los La decoración Del primer palacio De hierro Que se abrió En la ciudad de México Que fue en el Centro de la ciudad Y en toda la parte De lujo Y estatus Y realmente Es un aroma Que si lo hueles Yo se lo he dado Oler a diferentes personas Y me dicen Huele a lujo Huele rico Huele a caro Bueno Ya teníamos el aroma Ahora lo difícil Era ponerlo En la tienda Esparcirlo En toda la tienda Hay que recordar Que esta tienda Es una tienda inmensa De hecho Es la tienda Más grande Departamental De toda Latinoamérica Y El reto De cómo poner Un aroma En la tienda Fue bastante complicado Porque Se cuenta Normalmente Con nebulizadores De aroma Los nebulizadores De aroma Lo que hacen es Que Convierten Tú le metes Una carga Líquida De aroma Y eso Lo convierten En vapor Y ese vapor Obviamente Tiene aroma Y se distribuye En un ambiente Las máquinas Normalmente Son como Del tamaño De una caja De zapatos Y estas máquinas Lo que hacen es Justo Eso Aromatizar Espacios Pero tiendas Normales Tiendas pequeñas Que tú encuentras Dentro de un centro Comercial Para aromatizar Una tienda Tan grande Lo que se hace Es por medio De los ductos De aire acondicionado Entonces Con una máquina Mucho más potente Inyectas A través de los ductos De aire acondicionado Con una manguera El aroma Que se está esparciendo En la tienda Y a la vez Pues el mismo Aire acondicionado Lo está aventando Mucho más fuerte Y eso hace Que huela Una tienda Cuando ustedes Entren En una tienda Muy grande Que huele rico Se hace así Por medio De los ductos De aire acondicionado Así que teníamos Este reto De cómo aromatizar El palacio de hierro Y Las máquinas Que había en el mercado Me traje máquinas De Estados Unidos De China De la India De Europa Y ninguna máquina Me daba la potencia Que yo buscaba Para aromatizar Ese tamaño de tienda Aparte recuerden Que la altura Es importante Tiene una altura Triple En muchos espacios Muy grandes Entonces Era muy muy complicado Lo que hicimos Fue desarrollar Nuestra propia Máquina Fue así que Diseñamos Y fabricamos La primera máquina De aromas Hecha en México Y con esta máquina Logramos aromatizar Gran parte Del palacio de hierro Les digo Gran parte Porque tampoco La idea Es aromatizar Toda la tienda En una estrategia De marketing Olfativo No buscas Aromatizar Toda la tienda Ojo Aquí Esto es muy importante ¿Por qué no? Porque hay áreas Por ejemplo Que venden perfumes No podemos poner aroma Ahí porque competiría Contra los perfumes Sería incómodo Hay áreas de comida Tampoco debes De poder De poner aroma Ahí porque se mezcla Con los alimentos Entonces Solo son ciertas áreas Específicas Las que aromatizamos Por medio Por medio De 60 máquinas Conectadas A los ductos De aire acondicionado Y eso Se empezó a hacer En el palacio De hierro Polanco Después empezó En Perisur En Monterrey En un área Muy pequeña De Monterrey Nada más En niños No sé si habrán ido Los que están Por acá De Monterrey Si habrán olido De casualidad Ese aroma Tan particular En el área De niños Del palacio De hierro De Monterrey En Veracruz Ahí sí En toda la tienda La única tienda Que no tiene En todos lados Es la de Monterrey Porque quisieron Hacerlo por etapas Y después El proyecto Quedó ahí Medio en stand-by Pero poco a poco Se va incluyendo El aroma En todos los palacios De hierro Desafortunadamente Con la pandemia Cerró el palacio De hierro Obviamente Se apagaron Las máquinas Ahorita reabrieron Pero el proyecto Ahorita está en stand-by Ellos no han querido Retomar Por temas de presupuesto Y otras cosas No han querido Retomar el proyecto De marketing olfativo Pero se estaba logrando Se estaba logrando Muy bien Porque yo cuando Hacía pruebas Con el aroma En mi oficina Y llegaba algún cliente Algún amigo Se los prometo Entraban Y me decían Tu oficina huele Al palacio de hierro Sin que yo les dijera Nada O sin que supieran Que yo trabajaba Para el palacio de hierro Y eso es lo que se busca Justo con marketing olfativo Que tú crees un aroma Que cuando alguien más Lo huela en otro lado Diga huele a palacio de hierro Y te acuerdes de la marca Imagínense ese poder De branding Ese poder de posicionamiento Algo similar Empezamos a hacer También con H&M Pero con La sucursal De Santa Fe En la Ciudad de México También Ellos se dieron cuenta De lo que estaba haciendo El palacio de hierro Nos buscaron Y nos dijeron Queremos hacer lo mismo Igualito Por los ductos De aire acondicionado Genera nuestro propio aroma Nuestro propio logotipo Olfativo Bodotipo Y empezamos Con ellos Les repito En Santa Fe En la Ciudad de México Este es un Prototipo Si les gusta Después lo vamos a replicar En todas las tiendas A nivel nacional Pero no solo en tiendas Se aplica el marketing Olfativo Sino que también en eventos Yo con mi agencia He hecho Varios eventos Con aroma Por ejemplo Aquí vemos Una imagen De un evento De cacharel Del perfume cacharel Lo que hicimos fue Aromatizar Todo un recinto Todo un Un espacio En donde se hizo Una fiesta Del aniversario De cacharel Hemos hecho También para la cost En el que tú Entras por la parte De Del perfume O de la loción ¿No? Y así entrabas Al evento Entrabas por el túnel azul Y olías la loción Por el túnel rosa Y olías el perfume Para la mujer Y así hemos aromatizado También eventos Para El nuevo sabor De la paleta magnum Para chocolate turín Y para Varias Varias marcas más Esto Se puede hacer Tan grande Como ustedes quieran Lo importante Aquí es la creatividad Y Para un ejemplo De creatividad Tenemos este Que estas son Unas velas Que lanzó McDonald's También por un Aniversario Que cumplió Hace poco Fue hace como Cinco años Y lo que hizo McDonald's Fue lanzar Seis velas A la venta Estas velas Se acabaron En cuestión En cuestión de segundos Por todos Los fans De la marca Y estas velas Tenían Diferentes Aromas Ellos aseguraban Que una vela Olía a carne Una A queso Cheddar Una cebolla A pepinillos A catsup Y a pan Y dicen que Cuando prendes Las seis velas Juntas Huele a Big Mac Imagínense Imagínense Hasta donde llegan Las marcas Y el poder Del marketing Evalutativo Para crear Cosas de branding Como este tipo De ejemplos En la Pandemia Algo que Creamos También Fue Cómo Aromatizar Packaging ¿Por qué? Porque cuando No podías Ir a tiendas Estaba todo cerrado Pues comprabas Nada más En línea Pero la experiencia Cuando te llega El producto La puedes Cambiar mucho Simplemente Agregando Un aroma Y de esto Creo que Les platicaba Ayer Cuando tú Agregas Un aroma En el Empaque Recibes El producto Y lo abres Y te conecta De una manera Emocional Mucho más allá Que te vuelves Fan de la marca En este caso Aquí vemos Tres publicidades De lo que hizo Mi agencia Con Con diferentes Clientes Y aquí Es importante Mencionar Que estos Son clientes Pequeños Son marcas Mexicanas De emprendedores De pequeños Empresarios Que están Empezando Y están Aplicando Marketing Olfativo Directamente En todas Sus ventas En línea Eso es Importante Mencionar Porque Yo les enseño Aquí casos De éxito De marcas Multinacionales Porque son Los que más Llaman la atención Y porque son Marcas conocidas Pero El marketing Sensorial No se espanten No es solo Para marcas Internacionales Sino que también Una pequeña marca De un pequeño Empresario Que va empezando Puede aplicar Marketing Sensorial Y aquí tenemos Estos ejemplos Una marca De sombreros Una marca De trajes De baño Y una marca De zapatos Las tres Les hicimos Un aroma Corporativo Que incluimos En su packaging Y que Les está funcionando De maravilla Tú llega Te llega a tu casa El paquete Lo abres Y huele Algo que tiene que ver Con la marca Y que te conecta Y en la pandemia También lanzamos Estas velas Con diferentes aromas Que le llamamos A la colección Sense of Normality Cuando estabas Encerrado Y que no podías Ir al cine Ni a las tiendas Ni a un café Ni a ningún lado Pues bueno Se nos ocurrió Lanzar estas velas Que tú Prendías en tu casa Y podías Cerrar los ojos Imaginarte Por lo menos Por un momento Que estabas en la playa En una panadería En un festival musical En el cine O en una cafetería Porque los aromas Son tan poderosos Que nos transportan Como les mencionaba Con el efecto Entonces Estás encerrado En tu casa Prendes una velita Te relajas Incluso hasta puedes Combinarlo con música Con algo que comas Y realmente La experiencia Es impresionante Con esto Del marketing sensorial A mí se me ocurrió Desarrollar este modelo Que le llamo Sensory Star Por sus siglas En inglés SS Y esta Sensory Star Lo que hace Es que Entre más sentidos Utilizas La marca Es más cerca De ser una marca estrella Entonces Nos sirve Para analizar Cuántos sentidos Está utilizando Una marca Y qué sentido Podemos incluir Por ejemplo Aquí vemos El modelo De la Sensory Star De Starbucks Ellos tienen Un aroma Muy característico A café Pero además La estrategia De Starbucks No es solo Oler a café Sino que La estrategia De Starbucks Es Que no huela A comida Así tal cual Ellos se dieron cuenta De que Como estaban Cocinando Ahí muchos Productos De comida De repente Se combinaban Los aromas De la comida Y opacaban Un poquito El aroma A café Y ellos No querían Eso Ellos querían Que todo Se percibiera Como muy limpio Y con un aroma Sutil A café Entonces Diseñaron Unos hornos Especiales Y mandan La comida Al alto vacío De tal forma Que cuando calientan Ahí la comida Que ya está Preparada Previamente Pues no libera Ningún aroma A comida Entonces La estrategia De Starbucks En cuanto a aroma Es quitar El olor A comida Y poner Encima Un aroma A café Después viene La parte De gusto Que por supuesto Sacan Cafés Con Chispitas De colores Cafés Con caramelo Con muchos Sabores De temporada Etcétera Que esa es Parte de la estrategia A quien realmente Le gusta el café No se toma Un café de Starbucks Lo que te vende Starbucks No es café Starbucks Está en el negocio De la gente No en el negocio Del café Y así lo ha dicho Su CEO A ellos les interesa Ser el tercer lugar Habían oído Esta estrategia De ser el tercer lugar ¿Qué es esto De ser el tercer lugar? Aquí está Tu casa La escuela O el trabajo Dependiendo La edad O a lo que te dediques Y el tercer lugar Es Starbucks Ellos quieren posicionarse Como el tercer lugar Y lo han logrado Muy bien Porque hay muchas personas Que cuando no tienen En dónde juntarse Para hacer una tarea Un proyecto escolar Se venden En Starbucks Porque es cómodo Porque hay buen internet Porque puedes comer Puedes tomar café Y gente que está Empezando su negocio También Que no tiene oficinas Se junta en Starbucks O gente incluso Que ya tiene oficinas Pero que a lo mejor Le queda muy lejos Ir a ver a un cliente Se venden Un punto intermedio Y se venden En Starbucks Es como una oficina Momentánea Entonces La estrategia De ser el tercer lugar Les ha funcionado Bastante bien Tienen por supuesto La parte de sonido Bien desarrollada Porque tienen una playlist Muy característica De ellos Hay gente que me ha dicho Es que yo quiero tener música Tipo Starbucks Tal cual Imagínense Cuando te dicen así Es que es una música Muy característica Y que ya forma parte De su branding La parte de vista También por supuesto Es entrar en Starbucks En Nueva York O en Monterrey O en donde sea Y en cuanto entras No tienes que ver El producto ni el logotipo Nada más por el tipo De decoración Tú sabes que estás En un Starbucks Y la parte de tacto También Ellos inventaron Y patentaron La manga Que se le pone al café Para que no te quemes Esta manga de cartón Pues bueno Fue creada por ellos Y en la parte de tacto También les platicaba Cuando hablábamos Del tacto ayer Que no solo Tiene que ver Con lo que tocas Sino también Con la comodidad Del aire acondicionado También con la comodidad De los asientos Y también con toda La parte visual Pero que te transmite Esa sensación táctil Entonces Starbucks es una marca Multisensorial Y que sabemos Muy bien Que ellos lo que venden Son emociones Y experiencias No venden café Sino que te venden Toda la experiencia En sí Si tú pagaras Por el café Nada más Sería un café Caro Sería un café Carísimo Lo estás pagando Por todo el servicio Por el internet La comodidad La música Que te atiendan Por tu nombre El sabor Por toda la experiencia Completa Aquí vemos Con toda la parte Tienes que usar Tienes que usar Los cinco sentidos Si eres una marca O si eres un mercadólogo No tienes que Crear una estrategia Con los cinco sentidos Para llegar al cliente Es decir Tienes que usar La mayor cantidad De sentidos posibles No quedarte en la vista De inmediato De hecho Tiendas antes Tú ya sabes Que va a haber Una verprompia ahí La parte de tacto Cuando por supuesto Te pruebas la ropa Cómo tienen Acomodada la ropa La parte de vista Que tienen Una iluminación Muy baja Pero Con luz cálida Que está enfocada Hacia La ropa Los Los que te atienden Y las vendedoras Y vendedores Que en Estados Unidos Son realmente Modelos De hecho Muchos de esos vendedores Salen también En su publicidad Y son los mismos modelos Los que están ahí Atendiéndote Y usando la ropa Y eso lo hacen También muy bien Porque lo que buscan Es como Cuando llegue un joven Y vea a esta gente Con esa ropa Diga Si me pongo estos jeans Me voy a ver como él Realmente Ya que te lo llevas A tu casa Te das cuenta De la triste realidad Que no te ves como él Pero caíste en esa parte Y compraste La parte de sonido También es muy bien Desarrollada Por Algo Tromby Tienen una música También muy característica Parecido a lo que hace Inditex Con Bersky Con Pull&Bear Y con estas marcas Una música rápida Música Música Moderna Y a un volumen alto Esto para enfocarse A los jóvenes Solo les falta La parte De gusto En realidad Ellos no tienen Nada de gusto Pero Como les decía Con el modelo anterior De KFC No es necesario Incluir todos los sentidos Siempre aquí Utilizan cuatro sentidos De manera espectacular Y con eso suficiente Para que sean una marca Sensorial Una marca estrella Y esto es lo que vemos En mi libro De las cuatro S Del marketing Sensorial Un poco de De esto De los sentidos Que les decía Que la primera De las cuatro S Son las sensaciones La segunda Es la sinestesia La tercera Son los sentimientos Y la cuarta Es el subconsciente Estuvimos hablando De los sentidos Vamos a hablar Un poquito De la sinestesia Combinar los sentidos Tener los sentidos De una manera Muy desarrollada Sinestesia Es lo contrario A anestesia ¿Qué quiere decir Esto? Anestesia Cuando te ponen Anestesia Es para que no sientas Nada ¿No? Para bloquear Tus sentidos Pues la sinestesia Es lo contrario Que sientas de más Que tus sentidos Estén más desarrollados Es la asimilación Conjunta O interferencia De varios tipos De sensaciones De diferentes sentidos En un mismo Acto perceptivo ¿Qué quiere decir Esto? Que un sinestésico Puede por ejemplo Oír colores Ver sonidos Y percibir sensaciones Gustativas Al tocar un objeto Con una textura Determinada Así es Esto antes Era Contemplado O Era Considerado Como una Una enfermedad ¿No? La gente que llegaba Y decía Es que yo Cuando escucho una canción Veo colores Decíamos Estás loco ¿No? Pero Años más tarde Se fue analizando Esto Y hoy en día Es considerado Como una condición Se dice Que solo El 1% De la población Mundial Tiene sinestesia Que todos Tenemos sinestesia Cuando nacemos Pero la vamos Perdiendo A lo largo De nuestra vida Y hay personas Y hay personas Que tienen sinestesia Y que incluso No lo saben ¿No? Creen que Todos los demás Perciben el mundo Igual que ellos Hasta que van creciendo Se van dando cuenta Las personas Que tienen sinestesia Muchas veces Se van Hacia el lado Artístico Dedican su vida Al arte ¿Por qué? Porque al tener Esta percepción Multisensorial Facilita Esta parte Artística Y ha habido Varios sinestesicos Que son famosos Gracias a su sinestesia Por ejemplo Aquí vemos Una obra de arte Que es Una pintura De Radiohead De Karma Police De Radiohead Que pintó Esta pintora Que se llama Melissa McCracken Ella Cuando pone canciones Se imagina Estos colores Eso Lo plasma En pinturas Aquí vemos A Gabriela Ruiz Gabriela Ruiz Es una chef Mexicana Que tiene un restaurante En la Ciudad de México Que se llama Carmela Izal Y ella dice Que cocina canciones Ha cocinado canciones De Alex Intec De Miguel Bosé Y de varios artistas más Hay clientes Que dicen Que cuando Si eres muy receptivo Y eres muy emocional Vas al restaurante Y escuchas La canción correcta Con el platillo Te hace hasta llorar De esa conexión Emocional Que logra Y ha habido Varios famosos Con sinestesia Como Marilyn Monroe Van Gogh Pharrell Williams Stevie Wonder Billy Joel Y muchos Muchos más De hecho Lady Gaga Ha dicho En entrevistas Que debe Su fama Gracias A la sinestesia Porque ella Compone Viendo colores Billie Eilish Es otra Cantante Que tiene Sinestesia Y que sus shows En vivo Los hace Muy sensoriales Muy experienciales Para el lanzamiento De su último disco Creó Toda una Experiencia Sensorial Como un museo Que tú entrabas Y disfrutabas Ahí diferentes Estaciones O diferentes sets Con diferentes sentidos Combinados Y vamos a hacer Un pequeño ejercicio Aquí Para demostrar Esto de la sinestesia Bueno Otro buen ejemplo De que todos Tenemos sinestesia Lo vamos a ver Con estos ejercicios Pero también Es como cuando Nosotros decimos Esta es una dulce Melodía ¿De a poco Las melodías Tienen sabor? ¿O por qué Percibimos algo Como dulce? O cuando decimos Te voy a dar Una noticia Muy amarga O esa persona Es muy ácida Eso es sinestesia ¿Por qué Pensamos también Que el pasado Está atrás Y el futuro Adelante? Eso también Es sinestesia Esa relación De tiempo Y espacio Eso es la combinación De los sentidos De hecho Hay culturas Que dicen Que es al revés Que dicen Que el pasado Es adelante Y el futuro Es atrás Y hay personas Con sinestesia Que ven el calendario Como un círculo Algo cíclico Y personas Que yo conozco Con sinestesia Me dicen Es que Los lunes Son como un cuadrado Y los martes Son un poco más redondos Lo perciben Con figuras geométricas Si vemos aquí Esta Esta diapositiva Ustedes Traten de Mencionar El color Que está Adentro de la palabra Es decir Es decir Aquí Azul Y negro Traten de Mencionar El color Adentro de la palabra Les cuesta Un poco De trabajo En cambio Si lo ven De esta manera Es mucho más fácil Y rápido ¿No? Porque relacionamos Una palabra Con un color Un nombre Con un color Eso es Inestesia Aquí ¿Y quién le pondría Kiki a la figura Lila? ¿Y quién le pondría Bubba A la figura Naranja Y quién le pondría Bubba A la figura Lila? Por supuesto Aquí estoy viendo Que ya están Escribiendo Y La gran mayoría De hecho Más del Noventa y tantos Por ciento Siempre En este experimento Dice que Kiki Es la naranja Y Bubba La lila Y eso nos da Una idea De la sinestesia También ¿Por qué Atribuimos Un nombre A un objeto? Es como Cuando le ponemos El nombre A nuestros hijos A veces Porque le vemos Cara O cuando No han oído Que dicen Tienes cara Como de Pedro ¿No? Tienes cara Como de Javier Eso es Inestesia Y aquí Este experimento Que hizo Wolfgang Kohler Es justo Para demostrar Eso Que nosotros Le atribuimos Ciertos nombres A las figuras Y Kiki Es la figura Naranja Por supuesto Y Bubba La de color Lila ¿Por qué? Porque incluso Cuando decimos Kiki Al mencionar Estas sílabas Es como Sílabas cortas Como si fueran Picos ¿No? Y cuando decimos Bubba Son más largas Más onduladas Incluso la forma Que tenemos que hacer Con los labios Es ondulada Es más circular Es más circular Bubba Y eso Nos da Un ejemplo De lo que Podemos hacer Con sinestesia Y es lo que se busca Es lo que buscamos Con el marketing Sensorial Que primero Percibas los cinco sentidos O una estrategia Con los cinco sentidos O con la mayor cantidad De sentidos posibles Y después Se genere Una sinestesia ¿Cómo generamos Sinestesia Para las marcas? Es muy fácil Cuando tocas Una botella De Coca-Cola Con los ojos cerrados En menos de un segundo Tú sabes Que eso es una botella De Coca-Cola ¿No? Cuando entras A una tienda Y no volteas A ver un anuncio No volteas A ver la pantalla Pero estás respirando Un aroma Te comunica más allá ¿No? Cuando entras A una Starbucks Que les decía Y estás viviendo Una experiencia Multisensorial No estás nada más Tomando un café Estás escuchando Cierta música Estás en un sillón cómodo Estás viendo Ciertos colores Eso es sinestesia Y eso es lo que Buscamos Con marketing sensorial Utilizar Varios sentidos En una estrategia Que estén utilizados De manera correcta Para llegar más allá Para comunicar más allá Y para llegar A la parte subconsciente De la mente Pero antes de llegar A la parte subconsciente De la mente Todos estos sentidos Lo que buscan Es generar un sentimiento Y que este sentimiento Sea un sentimiento Agradable Por supuesto La tercera De las cuatro S Los sentimientos ¿Qué son los sentimientos? Es el estado de ánimo Creado gracias A los sentidos Los sentimientos Son el resultado De las emociones Los sentimientos Se califican Como positivos Y negativos Si el sentimiento Es positivo Nos ayudará A conseguir la compra Y generar Lealtad de marca Por ejemplo Si ustedes Las mujeres Que están aquí Conectadas Se encuentran En la computadora De su novio Esta página Dejó ahí La computadora abierta Se fue al baño Se fue a tomar un café Y ustedes agarran La computadora Y ven esta página ¿Qué sentirían? ¿Cuál es el sentimiento O la sensación Que llega a ustedes? Bueno ¿Y qué pasa Si en lugar de Encontrarse Esta página Se encuentran Esta Obviamente El sentimiento Cambia Indudablemente ¿No? Y si se fijan Es la mismita imagen Lo único Que estamos cambiando Aquí Es la página Y por supuesto La marca ¿No? Entonces El sentimiento Es Muy importante Y se puede cambiar Muchísimo Nada más Con una marca Por eso es que Las marcas Valen por lo que son O por lo que cuestan ¿No? Ustedes ¿Qué dirían? Las marcas Valen por lo que son O por lo que cuestan Obviamente Por lo que son Obviamente Estás pagando aquí Por toda la marca Por todo lo que hay Detrás A pesar de que sea El mismito anillo Lo mismo pasa Cuando Tomamos vino Imagínense Que ustedes lleguen Este es un experimento También que pueden hacer Ustedes Pueden Aplicarlo en su casa Imagínense que Invitan a alguien A su casa Y le sirven Una copa de vino Y le platican Una historia del vino ¿No? Que es un vino Que se trajeron De Argentina De su último viaje Es un vino De Baja California Norte Y que De lo mejor Que lo están abriendo Nada Por la visita Que están recibiendo Y más ¿No? Lo que quieran Pero ¿Qué pasa Si ese vino No estamos viendo La botella Nada más estamos Tomando la copa Pero en realidad Lo servimos De esta botella Por supuesto Que la percepción Cambia completamente Y les digo Que ustedes Lo pueden hacer En su casa Pueden Comprar uno De estos vinos En el súper Y esconder El empaque Y servir Una copa de vino A uno de sus amigos Y van a ver Que a menos De que sea Un buen catador Un buen conocedor De vinos No se va a dar cuenta Que es un vino Malo Es un vino Combinación De los sentidos Y de como El olfato Está conectado Directamente Con el gusto Pues hay gente Que dice Que los vinos No saben a nada Pero huelen muchísimo Y como huelen tanto Eso te da Esa sensación De sabor Ahora imagínense Lo contrario Un vino Caísimo Y que ustedes Lo sirvan En un vaso De plástico De estos rojos De fiesta Obviamente No da ¿No? La experiencia El sentimiento Cambia completamente Ahora Aquí vemos Una imagen De algo Que me encanta Yo Cuando cumplí Treinta años Hace Varios años Ya Cumplí treinta años Y me autorregalé Un viaje Por Europa En este viaje Por Europa A diferencia De lo que Muchos Harían Mis tours No era nada más Ir a visitar museos Sino que yo También ya tenía Identificadas ciertas Tiendas Ciertos restaurantes Que yo quería ir Para ver cómo Estaban haciendo Este marketing Sensorial Y traerme un poco De esas ideas Porque ellos Van muy avanzados Algunos de los países De Europa En esta parte De los sentimientos De las emociones Y de conectar Con los clientes Entonces aquí Vemos una imagen De un bar Que me encantó Que se llama The Passenger Y lo que hizo Este bar Es una muestra De que el marketing Sensorial Es gracias A buenas ideas Y no a buenos O a grandes presupuestos Como les he dicho En este curso Ellos Rentaron un lugar Para crear un bar Y este lugar Era un lugar Muy angosto Muy largo Cualquiera que Y sin ventanas Cualquiera que llegara Ahí diría No, no voy a abrir Un bar aquí ¿Cómo voy a rentar Este local? Debe estar la gente Muy apretada Muy incómoda Y muy encerrada ¿No? No hay ni ventanas Y en cambio Los dueños De The Passenger En este espacio Vieron una oportunidad Lo que hicieron Fue decorar Todo este espacio Como un tren De los años 50 Con una barra larga Con decoración Muy vintage Y las mesas Las pusieron así Como si fueran Las mesas De un vagón De un tren De los años 50 Y esto que alcanzamos A ver aquí Son pantallas Pusieron pantallas De muy buen tamaño Pantallas sincronizadas Con una imagen De Como si fueras En un tren ¿No? Como si fueras Viendo paisajes Avanzando Les juro que Tú llegabas a este bar Te sentabas aquí Y sí sentías Que estabas Adentro de un tren Voltabas a ver La ventana Y se iba Moviendo el paisaje Como si fuera Avanzando Y esto Ayudó A que se volviera Un bar muy famoso Muy concurrido Y muy exitoso Esto simplemente Con este tipo De ideas Como les digo No tuvieron que invertir Mucho Estoy seguro Que se gastaron Lo mismo En decorar Un bar De este tipo Que se lo hubieran Decorado De cualquier otra manera En España También ya ven Que son fanáticos Del fútbol Tienen el Real Madrid Y el Barcelona En lo personal No soy fan Del fútbol No me gusta el fútbol Pero fui a estas tiendas Para ver Qué es lo que estaban haciendo Y realmente El marketing También es impresionante El sentimiento Que transmiten Es impresionante Y hacen mucho uso Del marketing Sensorial Por supuesto Algo que me impactó Es que tienen Música ambiental Como Todas las tiendas Hoy en día Pero además de la música Tienen sonidos ambientales Sonidos ambientales Tipo estadio Entonces de repente Estás adentro de la tienda Y escuchas Ahí como El público Gritando Gol O escuchas De repente Ahí gente aplaudiendo Y eso Tan sencillo Te hace Que te conectes Y que te sientas Realmente Una estrella De fútbol Además de que Ves ahí Todas las playeras Con los números Ves una cantidad Impresionante De merchandising Que venden Y cosas que hasta Yo diría ¿Qué es esto? O sea Esto es realmente Solo para fans Cosas extremas Lo más raro Que me encontré Fue Un pedazo De pasto Te venden Un pedazo De pasto De la cancha Cuando el Real Madrid Ganó la copa La copa champions En no sé qué año ¿No? Imagínense A qué grado Llega El fanatismo Por este tipo De De equipos Y por este tipo De marcas Que al final Eso es lo que son Son marcas Los sentimientos Los sentimientos También Están muy involucrados En la parte Digital En esta era Digital Que estamos viviendo Pues obviamente También se pueden Transmitir sentimientos Por medio de los Smartphones Y por medio De las apps La forma Que percibimos La felicidad La tristeza El miedo Y la ira Determinan Cómo tomamos Algunas de nuestras Decisiones Más complicadas Por ejemplo En el mundo Del marketing Se dice que La felicidad Es sinónimo De más Shares Los científicos Han descubierto Que las emociones Positivas Tienen más Probabilidades De convencer Al ser humano De compartir Retuitear Y mencionar A sus amigos Mientras tanto La tristeza Genera más clics Las palabras Con connotaciones Negativas Generalmente Conducen A una mayor Taza de clics Así cuando Vemos una Una noticia Mala En el Facebook O en una historia De Instagram O cuando vemos Que alguien Está pidiendo Ayuda O una donación Para algún problema Para alguna Causa benéfica Pues normalmente La gente Le da más clics Porque le llama Más la atención Muchas veces Por morbo Por curiosidad De qué está pasando Que cuando pones Algo agradable Una buena noticia Una buena imagen Un éxito Algo Entonces Todo esto Está súper estudiado También por las marcas Y ellos saben Muy bien Cómo comunicar Por medio De las apps Y por medio De los smartphones Y a mí me gusta Mucho comparar El marketing Sensorial Con la religión No vamos a entrar En temas Difíciles De discutir Ni vamos a criticar Nada Simplemente La religión Desde mi punto De vista Es una marca Y es una marca Multisensorial Que lo sabe hacer De manera impresionante Es por eso Que lleva tantos años Y tiene a tantos fans A tantos seguidores A tantos adeptos Porque recuerden Que hoy en día Las marcas No buscan clientes Buscan fans Buscan seguidores Y muchas marcas Se han basado En la religión Para copiar el modelo ¿Qué hace la religión? La religión Tiene La parte de vista Muy bien desarrollada ¿No? Todos los símbolos La cruz En este caso Vamos a hablar De la religión Católica O cristiana Bueno Tiene las imágenes Imágenes de santos Cuando tú entras A la iglesia Por supuesto Que están ahí Las esculturas De los santos Tenemos la imagen Del padre Que da la misa La vestimenta La imagen del papa El vaticano Esto es visual ¿Qué pasa con Con el gusto? Pues bueno Cuando Comulgamos Está involucrada La parte de gusto ¿Qué pasa con el tacto? El agua bendita Cuando nos echan Agua bendita Cuando nos bautizan Con agua bendita Cuando En las misas Se da el saludo De la paz Te das la mano Su tacto Está muy involucrado Después viene La parte de olfato Las iglesias Tienen un aroma Muy característico Un aroma viejo Un aroma antiguo Un aroma A iglesia ¿No? Es un aroma Muy característico De esos lugares Y la parte de oído Con todos los rezos Con los cantos Con la música Es una marca Multisensorial Y cuando Una empresa Lo copia Llega a cosas Como esto ¿No? Por eso Los clientes De Apple No son clientes Son fans Son fanáticos De la marca Y si se fijan Apple comunica También Con los cinco sentidos Y Apple También tiene Sus tiendas Insignia Y tiene tiendas Tiendas normales Pero tiene tiendas Muy características De ciertos lugares Que son tiendas Que parecen Casi casi Como las catedrales ¿No? Están diseñadas De manera impresionante Y tienen una arquitectura Que desde afuera Llama a tu atención Entonces Apple Copia mucho Esta parte De la iglesia Para conseguir Seguidores Conseguir fans Y llega A tal nivel Apple Que Pasan cosas Como esto Esta es una imagen Real Que Que me sorprendió Pero Pero yo Yo me encontré Con esta escuela Esta es una Preparatoria Tecnológica Steve Jobs En Joquisingo Estado de México Ni siquiera sé Pronunciar bien El nombre No sé si se diga así Joquisingo Pero Un lugar Aislado Y remoto Imagínense Que Una preparatoria Tecnológica En este En este lugar Le pongan Steve Jobs A la escuela En lugar de ponerle Benito Juárez Este Cualquier nombre De algún Personaje histórico Algún Expresidente Algo que tenga Que ver Con Con el país Le ponen El nombre Del CEO Y fundador De una empresa De una marca De Estados Unidos Imagínense El grado Que llegan Las marcas Y el poder Que tienen Las marcas Hasta aquí Con la parte De sentimientos KFC Hizo algo Espectacular Porque ellos Lanzaron Hace unos Dos Tres años Una veladora Una veladora Con aroma A pollo A su receta Secreta Y esto lo hicieron En Día de Muertos Con una veladora Con decoración De Día de Muertos Y lo que decían Era que era Una veladora Para que tú Pusieras En tu altar De Muertos Para guiar A tus seres Queridos Fallecidos Hasta el altar Gracias a Al aroma Del pollo De la receta Secreta Entonces Como las marcas Hacen uso De los aromas Y se apoyan De ciertas celebraciones Muy bien Pues bueno Entonces pasamos A la cuarta Y última De las cuatro S Y esta es El subconsciente Perdón El subconsciente ¿Qué es el subconsciente? Es la parte responsable De acumular información En nuestra memoria De los hábitos Ya interiorizados Y de cumplir funciones Del cuerpo Que se escapan De nuestro control Como la respiración La digestión O la circulación Es la razón Por la cual Siempre compramos El mismo cereal Caminamos Hacia la misma parte De una tienda Sin darnos cuenta O compramos algo Que no volvemos A usar nunca ¿No les pasa Que Cuando van al súper Si siempre Acostumbran ir al súper Que está cerca De su casa Como casi todos Lo hacemos O cerca de su trabajo Pues el recorrido Y pues a veces No quieres responder No tienes ni tres minutos Estás ocupado O a veces No tienes nada que hacer Y si les contestas O por ayudar A la persona También le contestas Pero después de tres minutos Ya van cinco O van diez Y te siguen haciendo preguntas Y tú ya estás harto Ya te quieres ir Entonces empiezas A contestar Ya con lo que sea Para acabar la encuesta O incluso Hay muy malos encuestadores Que dicen Bueno ya con esto Que me contestaste Está bien Lo demás lo lleno yo Y ellos Llenan lo demás Con lo que Con lo que quieren Con lo que creen Para acabar su trabajo ¿No? Gente floja Que lo hace mal O incluso a veces También te preguntan Bueno y cuántos focos Tienes en tu casa No sé Ni lo había pensado nunca ¿No? Cuántos focos ¿Qué coche tienes? ¿Qué modelo de celular? ¿Qué? Si contestas todo eso Como está la inseguridad Y contestas con la verdad Y dices bueno A lo mejor Lo que quiere Es asaltarme ¿No? En lugar de hacer una encuesta Entonces es muy difícil Hacer encuestas Y hacerlas bien Lo mismo pasa Con los focus groups Si alguna vez Han ido a un focus group Son estos Estos grupos de enfoque En los que participan Psicólogos Y mercadólogos Y que te meten A unas salas Te dan galletitas Te dan café Te dan agua Y te presentan Un producto Entonces en este producto Lo comprarías ¿Cuánto pagarías por él? ¿En qué momento Lo usarías? ¿Te gusta la forma? ¿Te gusta el color? Y empiezas a participar Ahí en una En un focus group Tal cual su nombre lo dice En un grupo de enfoque En el que se analiza Si un producto Sería viable o no Lanzar al mercado ¿En qué precio? Si hay que cambiarle algo Pero también aquí Muchas veces se miente Cuando se hace mal ¿Por qué? Porque los reclutadores Con tal de conseguir Al Al Participante A veces Consiguen a quien sea ¿No? A cambio de un Incentivo económico O de un premio Y también es culpa De las marcas Porque las marcas Luego dicen Voy a hacer Un focus group Y contrato a esta agencia Y necesito Que me haga el focus group Esta semana Estamos a Al lunes Hoy Y queremos que el viernes Me entreguen los resultados Y quiero hacer Un focus group Un estudio De un Mini Cooper Y Un nuevo color De Mini Cooper Que voy a lanzar ¿No? Entonces imagínense Los reclutadores Dicen Bueno Tengo que conseguir A 50 Jóvenes De 25 A 35 Que quieran comprar O que hayan tenido Un Mini Cooper Que tengan la Posibilidad económica Que les guste Además un Mini Cooper Y que quieran venir Además a mi focus group Y los tengo que conseguir En esta semana Entonces es muy complicado Entonces le hablan a alguien Le dicen Oye Tú ya sé que no tienes Un Mini Cooper Ni lo comprarías Ni te gusta Pero te invito A este focus group Di que sí lo comprarías O que tuviste uno Y te vamos a dar Porque participes Un regalo De una tarjeta De descuento De 500 pesos Para Liverpool La gente va Entonces sale mal El focus group ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta A los mercadólogos De todo esto Y nos dimos cuenta De que a las personas Nos gusta mentir Y a veces mentimos Sin querer también Entonces los estudios Tradicionales De mercado A veces están mal hechos Y mentimos Ojo No estoy diciendo Que siempre estén mal hechos O que estén mal A veces si son bien hechos Por buenos reclutadores Buenas agencias Sí se hacen bien Y sí se logran Obtener resultados Que ayudan A lanzar una marca De manera exitosa Pero el neuromarketing Al darnos cuenta De que mentimos Y de que todo está Realmente en el cerebro Y de que no podemos Verbalizar algo Cuando nos enseñan Un producto A veces decimos Bueno pues me gusta El color Me gusta la forma Pero ya No podemos verbalizar Que al tocarlo Está conectando Emocionalmente Con una parte De nuestro cerebro No somos conscientes De eso Eso es en la parte Subconsciente Eso es el neuromarketing Entonces el neuromarketing Es la fusión De las neurociencias Con el marketing Y ya se utilizan Equipos especializados Como Electroencepalogramas Eye tracking Como el que podemos ver aquí Que son cámaras Que detectan Hacia donde está Volteando el ojo humano Si voltea Hacia un anuncio Cuanto tiempo Voltea hacia un producto Si voltea hacia arriba Hacia abajo Le llama la atención El precio Le llama la atención La foto Eso es lo que hace El neuromarketing Con el equipo especializado Medir Qué está pasando En el cerebro Cuando vamos a una tienda Cuando vemos un producto Y el neuromarketing No viene a sustituir Los estudios Tradicionales De mercado Viene a complementarlos Viene a descubrir Esa parte Subconsciente Del cerebro Es muy importante Con un estudio Tradicional Estudiar La parte Consciente Analizar La parte Consciente Del cerebro Y con un estudio De neuromarketing Analizar La parte Subconsciente Cuando lo vas a hacer Estos dos estudios Bien Y los juntas Puedes lanzar Un producto O una marca O un servicio Realmente exitosos Y la parte Del Posicionamiento Está Por supuesto Que en esta parte Subconsciente Del cerebro La historia demuestra Que la primera marca En la mente Adquiere en promedio La primera marca En la mente Adquiere en promedio El doble De participación De mercado En largo plazo Que la marca Número dos Y dos veces más Que la número tres Estas relaciones No varían Con facilidad Es decir ¿Qué marca Es la que está Posicionada En el top of mind? ¿Cuál es la marca Que siempre compras? Eso se puede analizar Gracias al neuromarketing Por ejemplo Si yo les preguntara ¿Qué prefieren? Coca o Pepsi? Yo estoy seguro Que la mayoría Me va a responder Que Coca Pero si les pregunto Realmente ¿Por qué Prefieren Coca? Es muy difícil Que lo contesten ¿No? Van a decir Que por el sabor Pero Se ha demostrado Que el sabor De Pepsi Es un poco Más dulce Sutilmente Pero lo prefiere El organismo Lo prefiere El ser humano Y eso es gracias Al reto Pepsi El reto Pepsi Es un estudio Que cuando tengan Oportunidad Búsquenlo En internet Y van a ver Y van a ver Como El sabor De Pepsi Es preferido Realmente Por el organismo Pero cuando Aumentes la parte Consciente Del cerebro Prefieres Coca Porque ya Estás analizando La publicidad Lo que toman En tu casa Lo que la gente Prefiere Y entonces Prefieres Coca Si les pregunto Igual ¿Por qué compran Siempre el mismo Cereal que compran? ¿Por qué compran Siempre la misma Marca de jugo? ¿Por qué compran Siempre La misma Marca de Mayonesa? ¿Realmente Lo han analizado? ¿Realmente Saben por qué Están comprando Esas marcas? A ver Por la publicidad Es la primera Que recuerdas También influye La publicidad Pero no siempre Porque Como les decía ayer A ver Díganme ¿Qué publicidad Recuerdan haber visto Ayer? ¿O qué publicidad Recuerdan haber visto La semana pasada? Es muy difícil Recordar realmente La publicidad Estamos saturados Ya de publicidad No arriesgarme A que sepa mal Por eso a veces A lo mejor No pruebas algo nuevo Puede ser Hay gente que sí Le gusta probar Constantemente Cosas nuevas Pero hay gente Que prefiere Quedarse con lo tradicional Que ya sabe Que le gusta Nunca arriesgarse Son las primeras Que nos vienen a la mente Sí Abraham Exacto Son las primeras Que nos vienen a la mente Por todo esto Que les digo Del marketing Sensorial Y de la parte Subconsciente Del cerebro Porque las primeras Marcas que nos vienen A la mente Son las marcas Top of mind Por eso son las que Primero pensamos Cuando nos hablan De una mayonesa Cuando nos hablan De unos tenis Cuando nos hablan De una tienda de ropa Pensamos en ciertas marcas Porque están posicionadas En nuestra mente Gracias a la estrategia De marketing Que siguió esa marca Por los colores O apariencia Del producto También Como estuvimos viendo En la parte visual Los colores Y la apariencia Incluyen mucho En las decisiones Que tomamos Para una marca Para un producto O un servicio Y Bueno Me gustaría Ponerles esta frase Los sentidos Despiertan emociones Las emociones Generan experiencias Y las experiencias Provocan la compra Esto es lo que hace El marketing sensorial Y Ayer Acabé En En punto Pero Tuve que irme Un poquito rápido Con algunos slides Por el tiempo Que se perdió Por la parte técnica Pero Por eso Hoy no les pasé videos Pero si no me equivoco Bueno Claudia Por acá tenemos los videos Que me gustaría Regresarme un poquito Y Pasarle los videos Que íbamos a ver ayer 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 Este es un video ya un poco viejo, por supuesto, porque hoy en día ya es difícil que compremos o que rendemos DVDs, pero en su momento esto fue una gran, gran estrategia de marketing sensorial creada por Domino's. Imagínense que pusieron una tinta especial en el DVD cuando esta tinta reaccionaba con calor. Entonces, cuando tú pones play en el DVD y ves la película, pues esto se calienta, por supuesto, y hace que se colore o que se vea la imagen y que libere un sutil aroma a pizza en este caso, ¿no? Entonces estaba buenísimo que acababas de ver la película, se veía como una mini pizza que olía pizza y que te decía, imagínate disfrutar la película con una buena pizza de Domino's, ¿no? Una gran, gran estrategia en la parte de marketing olfativo y visual. Vamos a ver aquí otro pequeño video. Les hablaba al principio de este curso, de este segundo día, del efecto Proust, de esta escena de Ratatouille. de esta escena de Ratatouille. Debe ser buen chiste. Debe ser buen chiste. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. También lo que está pasando, me gusta mucho hablar de la tecnología y de cómo va avanzando la tecnología y cómo esto nos ayuda en el marketing sensorial, por supuesto, ¿no? A comunicar de mejor manera diferentes experiencias. Y aquí vemos algo que no es nuevo, ya lleva tiempo desarrollándose, pero cada vez está más cerca de ser una realidad. Estos probadores virtuales, estos espejos en los que tú puedes verte con diferentes prendas y cambiar el color, cambiar el modelo. Y esto hoy en día no se ve, no ven el video acá. Estoy hablando yo como si lo vieran y creo que ya me puso a trener que no lo ven. ¿Sí? ¿Sí se ve? Show me skirt. Ok. ¿Sí vieron los videos pasados también? Bueno, aquí esto, les digo, esto funciona de maravilla. Si hubiera estado ya mucho más detallado ahorita, sería de un uso excelente para la pandemia, ¿no? Que les decía que la gente le está dando miedo a ir a las tiendas a tocar, a probarse la ropa. Pues bueno, con este tipo de espejos, pues sería ideal, porque ya llegas a la tienda y ahí mismo te pruebas y ya nada más pagas con tu tarjeta, compras y listo, ¿no? No tienes ni siquiera que tocar lo que alguien va a tocar. Seguramente han escuchado últimamente la noticia de que la empresa, la compañía Facebook, pues ya cambió su nombre a Meta, ¿no? Y este Meta lo que hace es un mundo virtual. En este mundo virtual vamos a poder hacer transacciones, o vamos a poder jugar videojuegos, vamos a poder tener una vida paralela con un personaje creado. Y pues bueno, hace como dos, tres semanas fue el anuncio de Meta, si no me equivoco, y hace una semana fue el anuncio de los guantes. Los guantes que ya están creando que es el Rav Zuckerberg. Y el de Baby, Meta, Jack. Y ya llevaban siete años. Y ya llevaban unos guantes que van a ayudar a que tú puedas percibir que tú le estás aquí en este mundo virtual de Meta. Y cuando tú puedas levantar un objeto, cuando puedas tocar una textura, cuando puedas tocar a alguien incluso, vas a percibirlo de ahí para una otra vez. ¡Ey! Esto es interesante verlo, porque esto es un sitio. Y ya hay algo que se me gusta mucho, porque hay algo que van a tocar en el mundo virtual. Ahí vamos, 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 vamos. Y después empezó a crecer el marketing digital, y empezaron a surgir agencias de marketing digital, cursos de marketing digital. Y hoy en día existen muchas agencias de marketing digital, está muy competido ya el campo en esto. Pero hoy en día lo que van a empezar a surgir y van a darse cuenta son agencias que van a ayudar en la parte de Meta. El nombre que le vayan a poner también puede ser parte de digital, pero van a haber muchas nuevas que van a estar enfocadas a desarrollos y tecnologías para marcas, para vivir experiencias adentro del Meta. Esto es lo que viene en un futuro. Y cómo vamos a vivir los sentidos, porque obviamente la experiencia de ir a una tienda, o de tocar a un producto, tenemos que vivirlo en este mundo que se viene, en este mundo de Meta. Entonces, se van a empezar a desarrollar dispositivos táctiles, como el que estamos viendo aquí. Dispositivos de sonido, que ya existen, pero combinarlo con esta parte táctil, con la parte de aromas. De hecho, también ya llevan varios años desarrollándose diferentes dispositivos, y lo que buscan es que se pueda transmitir aromas por medio de un celular, por medio de una computadora. Ha sido bastante complicado, y algunos dicen que no se va a lograr nunca, porque las ondas de aroma son muy difíciles de transmitir, obviamente, por la parte digital, pero se están haciendo experimentos, ¿eh?, para que se puedan liberar aromas. Algunos están desarrollando incluso impresoras, una especie de impresoras con cartuchos, con diferentes componentes, con familias olfativas, con aromas básicos, que al combinarlos te dan un aroma nuevo, ¿no? Entonces, tú puedes de repente mandar un aroma a una persona por medio de un chat, o por medio de un mail, o una notificación, un comentario en una red social, y si tú tienes ese dispositivo, pues puedes percibir ahí cerca un aroma, una combinación de aromas. Y, por último, vamos a ver otro video que estoy buscando por acá, de este que creo que tampoco vieron ayer, que este es de la parte de marketing visual, también con todo esto de la tecnología de los drones, de los drones, de los QRs, denme un minuto, está cargando el video. Esto se hizo en China, y por medio de drones formaron figuras, personajes de un videojuego, y tomaron un QR que podías escanear, escanear en el cielo, y poder descargar un videojuego. Esto ya lo han aplicado en otros países, otras marcas, está funcionando muy bien, capaz con los drones, los QRs, y pues esta es una pequeña muestra de la tecnología, de cómo está avanzando, y cómo va a ayudar a generar experiencias que van mucho más allá. Acuérdense que desde toda la vida, nos ha gustado desarrollar tecnologías, que nos ayuden a resaltar nuestros sentidos, es decir, audífonos, para escuchar más fuerte, bocinas, aparatos de sonido, para escuchar canciones, grabadas, binoculares, para poder alargar la vista. Toda la vida se han diseñado aparatos que nos ayuden a explotar los sentidos, y ahorita no es la excepción, se están creando diferentes tecnologías, que nos van a ayudar a llevar los sentidos a un nivel mucho más allá, y explotarlo en esta parte del marketing sensorial. Esto es todo, muchas gracias, espero que les haya gustado el curso, siempre me gusta decirles que esto no se acabe aquí, que el curso no acabe aquí, nada más tenemos dos horas, dos días, pero por supuesto que si después les llamó la atención, y quieren tener más información del marketing sensorial, de los sentidos, del olfato, pues bueno, pueden conectarse, ver mis redes sociales, y ahí escribirme, mandarme alguna pregunta, algún comentario, y pues ahí me gusta también estar mucho en contacto con ustedes.